Isekai Maou Shoukan Shouhou no Dorei Majutsu volumen 4 parte 1. Prólogo. Líquido rojo bajaba por la piel de la chica que tenía pequeñas escamas por toda su piel. Las piernas de la bestia demoníaca hacían un fuerte sonido en el suelo. El gran dragón, el cual era más rápido que un caballo estaba corriendo por la pradera con Alicia y Edelgard, Alicia agarró con fuerza las riendas. Las cuales tenían una especie de espinas para evitar resbalarse y soltar estas mismas. Ah, ah, Alicia sentía que si disminuía su fuerza al apretar las riendas, caería de la bestia sin dudarlo, por ende apretó las riendas con la poca fuerza que tenía. Aunque Alicia era una caballero del estado, su deseo más profundo era la destrucción de todas las razas y personas que existían, además de apoyar a los seres demoníacos, si el Maou fuera revivido, sin duda ella alcanzaría su objetivo, ella pensó eso, pero y... Pensar que el Maou Krebskrem que ella misma había visto despertar, había desaparecido. En represalia por el fallo de su plan, todos los seres demoníacos ahora querían asesinarla. Como resultado de esto, Alicia, junto con Edelgard la ser demoníaco estaban subidas en la bestia demoníaca de Edelgard y estaban huyendo. Cuando por fin lograron escapar de los seres demoníacos, Edelgard fue herida de gravedad. Justo en ese momento había agotado toda su fuerza y estaba pálida y temblando sobre la espalda de la bestia demoníaca, la sangre roja con una leve tonalidad purpurina, se derramaba de su cabeza, esta no se detenía. Con respecto a la cantidad de sangre que podría perder un ser demoníaco antes de volverse grave, era desconocido, aunque Alicia había investigado mucho sobre el tema, ellos eran muy diferentes a las personas, así que no lo sabía con certeza, pero sin duda Edelgard estaba en un estado peligroso. Edelgard Sama, por favor espera. Edelgard Sama, dijo Alicia con voz de preocupación. A, U, N. Edelgard hizo un sonido que apenas se podría escuchar. Esta herida fue provocada porque Edelgard había protegido a Alicia de un ataque, si Edelgard hubiera estado sola había la posibilidad de que hubiera escapado Ilesa. Alicia estaba pensando de forma irracional, tenía un odio hacia las personas y las razas en general, pero justo en este momento su prioridad era salvar a Edelgard, eso es todo lo que podía pensar. El sol ya se había puesto, los alrededores de la ciudad estaban totalmente a oscuras. Gracias a los ojos del gran dragón, los cuales podían ver en la oscuridad, no se topaban con rocas o se desviaban de la carretera principal. Sin embargo, no podemos ir tan lejos con la situación que hay en las puertas de la ciudad. ¡Ey, en serio y! Edelgard preguntó con una voz que apenas podía ser escuchada. Incluso al tener el puesto de caballero del estado, si al atravesar las puertas con un ser demoníaco, llegara a ser descubierta, sin duda sería arrestada allí mismo. ¡Ya veo y! Alicia volvió su mirada al lugar donde habían dejado a los seres demoníacos. Parece que los seres demoníacos que nos seguían, ya se han ido. Eso es porque somos rápidos y... Cierto, quede sorprendida con la velocidad de la bestia demoníaca. Al parecer el gran dragón, parecía ser mucho más rápido que los seres demoníacos. ¿También podría ser que tenían miedo? Podría ser, ya que los seres demoníacos no saben la razón de por qué la presencia de él. Mao-sama se extinguió. Podría haber una posibilidad de que una existencia capaz de derrotar al Mao se encontrara en la ciudad de Faltra. Edelgard dijo con voz entrecortada. ¿Por qué? ¿Por qué? Mao-sama desay. ¿Desapareció? Alicia tampoco podía entender la razón por la cual Krebscreme había desaparecido, sin embargo, ella se hizo una idea sobre lo que había sucedido. Podría ser que Diablo-sama haya hecho algo con el Mao. Podría ser imposible. La voz de Edelgard sonaba muy frágil. Edelgard, quien parecía ser un ser demoníaco bastante fuerte, ahora parecía un ser fugaz y débil que podría desaparecer, su piel era fría como el hielo y sus labios estaban agrietados y de un color morado. Edelgard habló con dificultad mientras miraba a Alicia. Desde ahora en adelante, ¿qué harás? Alicia al ver dudar a Edelgard, le respondió con firmeza en su corazón. Mientras que los seres demoníacos me sigan persiguiendo, no tengo más remedio que esconderme en la ciudad, sin embargo, ahora soy una traidora, además tu apariencia destacarás y entramos, entonces, ¿qué crees que sea lo mejor que podamos hacer? No sé. Edelgard y... Morirá, tal vez. La situación es demasiado difícil, diría demasiado. Y si te quedas y... a este ritmo. No puedes rendirte. No puedes. Pei. Roy. Ya no tienes un lugar para ir, si vamos al castillo del Mao. Ella vomitó un chorro de sangre. Entiendo, así que por favor no hables más. Alicia tiró de las riendas y detuvo al gran dragón, estaban en un lugar que era apenas visible de la puerta sur de la ciudad de Faltra. Ella estaba atenta a sus alrededores, pero no había cerca ningún ser demoníaco que pudiera seguirlas. Alicia bajó con cuidado a la agotada Edelgard, quitando su capa ella envolvió el cuerpo frío de Edelgard. No te cubre todo tu cuerpo, pero como está oscuro, no deberían ser capaces de ver las escamas que hay en tu piel ¿qué vas a hacer? Vamos a entrar a la ciudad. Si se quedarán afuera por mucho tiempo, serían atacadas por seres demoníacos, animales salvajes o podrían perder sus vidas debido a la gravedad de sus heridas, en cualquier caso, ellas sabían que no serían rescatas. Por y que... Vamos a correr el riesgo, pero si Mao Zama no fue derrotada sino que regresó a su apariencia como niña entonces sí. ¿Acaso Mao Zama, está viva? ¿En serio? Si es como creo, entonces haremos que ella te cure, si son los poderes de Mao, entonces podría ser posible ¿verdad? Podría ser y posible. Para lograr su objetivo de despertar al Mao, Alicia traicionó al grupo de Diablo y a los demás, ella estaba esperando a que Ren y Shera se hicieran muy amigas de Krem, para así entregárselas al caballero Santos Adraa, para que él matara a Ren delante de los ojos de Krem. El odio de ver a alguien importante ser asesinado, era lo que se necesitaba para que el Mao pudiera despertar. Si Krem estuviera viva, sin duda guardaría rencor contra Alicia, hasta el punto de querer asesinarla, ella también debería haber ganado el rencor de Diablo. Alicia pensó que Ren probablemente había muerto, pero si ese no fuera el caso, el Mao no debió haber revivido, aunque fuera solamente temporal. Ella sabía que en el momento en que se mostrara frente a Diablo y los demás, podrían convertirla en cenizas, así que no había lugar para hacer negociaciones. Pero incluso así. Por favor, déjame esto a mí, yo jaré algo al respecto. Alicia envolvió a Edelgard en su capa, asimismo la levanto y la acomodo en sus brazos, ella tenía los brazos delgados de una mujer, pero había entrenado lo suficiente como para no perder ante ningún hombre. Al menos le fue posible levantar a Edelgard, la cual era baja en comparación con una mujer humana. Entiendo, no puedo moverme, así que estaré a tu cuidado. Alzando a Edelgard como si fuera equipaje, Alicia se dirigió hacia la puerta oeste de la ciudad Faltra. El gran dragón, las miró con preocupación, debido a su apariencia no pudieron acercarse a la ciudad donde habitaban hermanos y otras especies. Cuando Alicia y Edelgard se separaron de la bestia demoníaca, ésta corrió rápidamente y desapareció en las llanuras oscuras por la noche. Diablo estaba tirado en la cama, asimismo exhaló un largo suspiro. Fue un día horrible. En los momentos que hubo ese incidente, se sintió así, pero en realidad fue algo que le molestó mucho. Al descubrir que recordar aquellos sucesos era un dolor de cabeza, aparto eso de su mente, pero y... En este momento, él había consumido casi toda su MP, además había recibido la mayor cantidad de danzo desde que había llegado a este mundo. Diablo usaba un equipo, el cual era considerado como uno de los más fuertes del Morbic Cross Reverie, además, los había fortalecido al límite. Incluso si recibiera un ataque el cual a una simple persona mataría, sólo sentiría un pequeño golpe en su cuerpo. Sin embargo, él sufrió varias heridas considerables por su batalla. El ataque del Mao Creps Krem el cual lanzaba objetos como si fuera un niño, gracias a los efectos mágicos de su equipamiento, el daño físico que recibió se redujo considerablemente. Diablo de inmediato pensó. Supongo que era algo de esperarse del Mao, si los recuerdos de Creps Krem hubieran regresado en su totalidad, quizás no hubiera ganado con esta equipación. Estás haciendo una expresión de preocupación, ¿verdad Diablo? La cama en su lado izquierdo crujió un poco. La que estaba junto a él era una hermosa y joven eliza. Su hermoso y suave cabello dorado se extendía como un río que fluye en su cauce, ella tocó el brazo de Diablo. Esto le hizo un poco de cosquillas. Este elfa era Shera Elengren Wob. Era de la tribu de los elfos, los cuales se dice que son los más cercanos a los seres divinos, además, ella era su princesa, ella estaba huyendo de su hogar y buscaba la libertad de una persona común. Diablo ya tenía bastante confianza con ella, pero aún así, cuando ella lo atacaba por sorpresa, él se sentía bastante nervioso. Él decía ser un Mao mayor mayor que venía de otro mundo, aunque a veces él mismo se alababa por su poder mágico abrumador que poseía en este mundo. Sin embargo, era un jugador friki con graves trastornos comunicacionales. Era tan débil cuando conversaba, que era necesario llevar un rol como Mao que uso en el juego. En particular, tuvo muy, pero muy pocas experiencias al hablar con mujeres. Cuando jugaba solo, él tenía cero resistencia hacia las mujeres, aún más si eran elfas, pero al tener una a solo 15 centímetro hizo que su corazón y su mente estuvieran acelerados. Sin embargo, revelar su verdadera personalidad, no era algo que haría un Mao. Diablo hizo su papel de Mao e hizo una declaración con una actitud arrogante. ¿Hacer una cara de preocupación dices? H.M.P.H., eso es obvio ya que estoy mirando hacia un abismo que alguien como tú ni siquiera podría comprender. ¡Guau! ¡Eso es increíble! ¿Pero qué es un abismo? De pronto porque era muy inocente o muy simple, pero el pensamiento infantil de Shera, le hizo a Diablo tener una mirada irreverente hacia ella. De hecho, Diablo estaba buscando el escote de Shera, el cual era demasiado abundante para ser una elfa pero... Abismo es una metáfora usada para describir a las cosas profundas que ni tienen fronteras. Al lado derecho de la cama, frente a Shera, estaba una joven y hermosa dama, Rem Galeau, estaba sentada. Ella estaba en un lugar donde si movía su mano aunque fuera solo un poco, tocaría su trasero, ella tenía una cola como la de un gato negro que salía de la parte baja de su espalda. Rem poseía orejas y una cola parecidas a las de una pantera negra, esto era algo inusual en las panterians, su cabello era de un hermoso color negro. Ella era una chica de 14 años, eh, la cual tenía hermoso cuerpo esbelto, desde los costados mostraba sus costillas, sus brazos y piernas hermosamente tonificados, y su cuerpo que sin duda atraía las miradas tanto de hombre como de mujeres. Su largo y hermoso cabello caía como si fuera tinta derramada. Rem siempre pensaba primero lo que iba a hablar para no equivocarse. Diablo, ya que ha sido un día muy difícil para ti hoy, ¿por qué no descansas? Ella era una joven muy inteligente. Podría ser y... y si... Mientras cantaba una canción bastante extraña que Shera había creado, una niña solitaria se subió a la cama. Durmámonos, durmámonos, ¿vamos a dormir? Una vez la noche termine, la hora del desayuno será. En nuestros sueños habrán donas, malvaviscos y un delicioso pan. Ella era una niña que tenía el cabello color crema, grandes y gruesos cuernos salían de los lados de su cabeza. Tenía unas orejas que eran más grandes que la de los elfo, pupilas color escarlata que normalmente no tendría una persona común. Ella el joven Mahou Krebs Krem, Krem. En su rostro, había una leve expresión de miedo. ¿Es si está bien? ¿Para Mahou estar acá también? ¿Por qué? ¿No quieres que durmamos juntos? ¿Acaso será un espacio demasiado pequeño? Shera inclinó la cabeza al decir eso. Krebs y mismo entrecerró los ojos. Ya que Mahou mató a varias personas Nanodesu, incluso trate de matar al diablo, ¿acaso me consideras peligrosa? Ah, la única que se debe preocupar en Sylvie-san. Mientras soltaba una carcajada, Shera acarició la cabeza de Krem. La llamada Sylvie era una maestra del gremio de aventureros, al ella poseer esa posición, exclamó que no podía permitir que el Mahou estuviera en la ciudad, aún teniendo la apariencia de un niño. Es cierto que Krem se había convertido en el Mahou Krebs Krem y había hecho un gran alboroto, si diablo, no hubiera luchado contra ella, la ciudad podría haber quedado en ruinas. Sin embargo, había una razón que no era muy normal para todo esto. La persona que ella había matado era una persona anormal que era un malvado asesino llamado el Santo Caballero Sadrara, Rem y Krem casi fueron asesinadas por él. Diablo pensó en eso. Por el momento está permitido que un tipo peligroso como él viva en la ciudad, pero Krem no lo tiene permitido, ¿no es extraño? La Krem actual es sólo una niña, sentirse incomoda a pesar de eso, es muy triste. Sin embargo, hablar de forma amable con una niña, no era el papel de un Mahou. Diablo se levantó e intentó transmitir la sensación de no hay necesidad de preocuparse mientras preservaba su majestuosidad. HMPH y tú tratando de matarme? No me hagas reír, un ataque a ese nivel no tendría ningún efecto sobre mí, después de todo, soy el verdadero Mahou, si tienes alguna duda al respecto, deberías desafiarme una vez más, sin embargo esta vez no me detendré, te convertiré en basura. Sheda y Rem hicieron cara de preocupación. Au, no quiero que peleen más de acuerdo. Y por favor, cálmense, ustedes dos. Diablo sintió un frío intenso en su mente, ¿pudo haber sido esta provocación demasiado excesiva? ¿Acaso mostró su falta de habilidad comunicativa? Si ella dijera luchemos ahora mismo. Sería algo muy problemático. Krem vino volando hacia él. Eh, entonces es algo bueno, no. Eres fuerte. Te alabaré. Ella lo abrazó fuertemente. Tal vez porque era una niña, pero la temperatura de su cuerpo era alta, también podría ser por la temperatura de la ciudad Faltra, ya que es cálida, el cuerpo de la niña estaba un poco caliente. En el cuello encantador de Krem, habían unas rústicas cadenas que hacían un sonido tintineante. Rem también tenía el anillo de hierro alrededor de su propio cuello. Y ahora que lo pienso, dado a que la magia de esclavitud se ha lanzado sobre ella en primer lugar, Krem no debería poder pelear contra Diablo. Para eliminar preocupaciones de que la maestra del gremio Silvie, controlara con magia a Krem, se le puso una gargantilla de esclavitud. Los detalles eran diferentes al de las gargantillas de esclavitud que estaban en los cuellos de Rem y Shera, pero aún así eran cosas similares. Diablo una vez más confió su cuerpo a su cama. Vamos a dormir ya. Ok. Shera, quien tenía un cuerpo más parecido a un adulto, era la más infantil entre ellos, ella acercó su cuerpo el cual tenía un fuerte deseo sexual cerca de él. Y luego como de costumbre, Krem se quedó pegada a él, estaba un poco caliente. Uno, dormiremos nano de su. Bueno, Mao está bien sin dormir nano de su. Rem se limitó a acostarse en el borde de la cama. Y. Bueno, entonces, buenas noches. Extendió su mano y apagó la luz de la vela montada en la pared, ella colocó algo similar a un cucharón de hierro y extinguió la llama. Cuando se oscureció, la somnolencia lo asaltó de inmediato. Diablo no se dio cuenta. Pero desde una grieta en la pared, una terrible existencia lo estaba mirando. Karikarikair. Sobre la cabeza de Diablo, había un sonido que él no podía soportar. Era un sonido como el de un demonio rascándose con sus uñas. La primera en levantarse fue Rem, y con un bazú, ella golpeó la cama. Diablo. ¿Qué? Y. Sin embargo, la habitación estaba totalmente oscura. En el Morbicross Reverie, aun si estuvieran en las profundidades de una mazmorra, no estaría completamente oscuro. Incluso si hubiera un escenario muy oscuro, se podría acomodar el brillo de la pantalla para verlo, pero hacer esas cosas afectaban el rendimiento del juego. Sin embargo, dado que éste era otro mundo y no el juego, la oscuridad se mantuvo, como una penetrante y fría oscuridad. Pensando que de pronto esto podía suceder, he creado una contramedida para las batallas nocturnas. Diablo estiró su mano hacia el techo. Luz. Una bola de luz voló hacia el techo, una vez que golpeó, estalló y una luz se extendió por la habitación. Era una magia elemental del atributo luz, el practico esa magia durante su tiempo libre, era todo un mérito. Shira se levantó mientras se frotaba los ojos porque era muy brillante la habitación. ¿Qui, qué es? ¿Qui, pero Ikei? Crem había dicho el mahou mayor mayor no necesita dormir nano de su pero aún así, estaba profundamente dormida. Incluso con eso tan brillante y el ruido. Rem señaló a la pared. Diablo, eso. Uh. ¿Qué era lo que estaba corriendo por la pared? ¿Era una criatura gris casi negra que tenía una cola esbelta? Un pequeño animal desapareció en una grieta entre la pared y el techo. Era una rata. Entonces solo era una rata, él estaba a punto de bostezar cuando se dio cuenta de algo. ¿No hacía ruido alrededor de mi cabeza? P. Podría ser que estuviera mordiendo mis cuernos. Eh. Rem y Shira lo miraron con firmeza. ¿No sería entonces un mahou que tenía los cuernos ruidos por un ratos que se estaba desahogando? Tenía sudor frío. Rem tomó un aliento. No hay ningún cambio en particular. Sí, es el diablo habitual. Shira hizo una hermosa sonrisa. Estuvo a punto caerse del alivio, pero en cambio hizo una mueca de que bueno. B. Bueno, no forma de que algo como un simple ratón pueda dañar mis cuernos. Gracias, Dios mío. Estaba a punto de convertirme en Doraemon, ¿sabes? Rem volvió su mirada hacia la grieta en la que el rato se escapó. No es muy común que los alimentos y equipos preservados reciban daño de ellos, mañana compremos herramientas para exterminar ratones. HMPH, la próxima vez que lo vea, lo volaré con mi magia. Parece como si hubiera desaparecido con el techo. ¿Eso hará que podamos ver el cielo estrellado? No. Fuá. Shira bostezo mientras sonreía. Luego de repente hizo una pregunta. ¿Diablo, esa luz cuando se va a apagar? Uh. El efecto de luz continuó en la habitación. Ahora que lo pensó, él había practicado mucho el método de cómo hacer la luz más brillante como una medida para una batalla en la oscuridad, pero no había pensado en cómo quitar la luz. Expresó una incómoda sonrisa y respondió. HMPH, si te haces llamar a ti mismo aventurero, entonces puedes dormir en áreas incluso con luz. Sin embargo, para ser completamente sincero, Diablo pensó es difícil dormir. Maldita seas, rata inmunda. Tenía una sed de sangre como nunca había tenido. Rem se volvió a acostar como si no le importara nada. Prefiero dormir en lugares brillantes ya que no tendría temor de que nos hagan un ataque nocturno. ¿Eh? Pero es muy brillante, ¿sabes? Mientras refunfuñaba eso, Shira abajo de la cama, sola se dirigió a la puerta. Diablo al observarla hizo una pregunta. ¿A dónde vas? No podía ser posible que ella se hubiera cansado de eso y se fuera, ¿verdad? Algo así le comenzó a preocupar. Las mejillas de Shira se sonrojaron. Al baño. Ah, ya veo, puedes ir. Al salir de la habitación hacia el pasillo, Shira gritó. Esta vez, incluso Krem se puso de pie. ¿Qué está pasando la Nodesu? Shira y... Una persona más entró en la habitación mientras el efecto de luz aún estaba activo. Shira fue agarrada por una mano que rodeó su espalda y le pegó a su piel una gaga cerca de sus pechos, su rostro estaba rígido por el miedo y la sorpresa. El atacante era alguien que el grupo de Diablo conocía muy bien. Rem levantó la voz. Alicia. Incluso la otra parte tuvo una mirada de sorpresa. Rem Sama. ¿Pudiste mantenerte con vida? Sí y si por tus mentiras, Sadra me iba a matar, pero Diablo y Shira me salvaron. Ya veo. Alicia expresó una cara de alivio. Sin embargo, automáticamente regresó la antigua atmósfera severa. Por favor, no te muevas. Lo digo en serio. La punta de la gaga estaba apoyada en Shira, esta tocó la ropa que envolvía a los abundantes pechos. Y... Shira parecía estar a punto de estallar en lágrimas. Justo en la entrada de la habitación, Alicia había tomado como rehén a Shira. Diablo y los demás, se bajaron de la cama y se pusieron en guardia, pero en esta situación, no podían hacer ningún movimiento descuidado. Kren la fulminó con la mirada. ¿Cómo te atreves a aparecer frente a Mahou, Nanodesu? Te voy a arrancar miembro por miembro, así que deberías liberar a Shira. A pesar de parecer una niña pequeña, la intensidad de ese intento de matar fue un acto genuino, fue lo suficientemente preocupante como para que ellos pensaran que se iba a convertir en el Mahou Krebskren de nuevo. Alicia balanceó su cabeza de arriba a abajo. Y una vez que nuestro negocio haya terminado, liberaré a Shira-sama, luego me podrán romper las extremidades que quieras, podrás hacer lo que quieras. Ah. He escuchado que el Mahou es capaz de curar las heridas de los seres demoníacos. Por supuesto, Nanodesu. ¿Puedes venir un momento? Se trasladaron a la siguiente habitación. Ahora que lo pienso, la habitación que había alquilado Alicia permaneció tal como estaba. Como pensaban que no iba a regresar no la habían visitado. Un líquido rojo purpúreo había caído en el suelo en varios lugares. Había una joven acostada en la cama. Era Edelgard. Un ser demoníaco. Remen en estado de alerta pero y... No importaba cómo se mirara, ella tenía una herida seria, la sangre roja purpúrea estaba extendida en las sábanas, el color de su piel era de un pálido mortal. Si ella fuera una persona normal, seguramente pensarían que era un cadáver, dado que los seres demoníacos se convertirían en partículas de luz cuando moría, se podría decir que ella estaba viva. Diablo entendió la situación. Ya veo, entonces ustedes dos se conocían, durante el tiempo que nos encontramos con... Edelgard en la torre de las estrellas antes, aunque te trajimos rápidamente, Alicia no preguntó quién era ella, pensé que era extraño en ese momento pero y ahora que lo pienso, aunque ella no confirmó si podía verter pode mágico o no, le dijiste que lo habías aprendido en una tienda de esclavo, pero no lo hiciste. No solo Alicia, incluso Rem y Shara se sorprendieron. Como se esperaba de ti Diablo Sama. Eso es increíble, pensar que tomarías en cuenta esos pequeños detalles, no los había considerado. No me di cuenta en absoluto. ¿Acaso tengo una personalidad la cual le da mucha importancia a los pequeños detalles? ¿O podría ser sorprendente que las chicas no le presten atención a los detalles? En cualquier caso, aunque estaba molesto por la relación entre Alicia y Edelgard, al final no lo menciono, y dado a que eso casi llevó a la muerte de Rem, no podían enorgullecerse de eso. Krem se paró frente a la cama. Así que, ¿quién fue el que la derribó Nanodesu? Esta tipa, yo pensé que era un ser demoníaco fuerte Nanodesu. Fue otro ser demoníaco. ¿Qué? ¿Por qué un ser demoníaco, atacaría a otro ser demoníaco Nanodesu? Habíamos planeado la resurrección de Krebs Krem Sama, una vez que estuviera completa, seguramente destruirías la barrera de la ciudad, fue lo que habíamos pensado. Alicia comenzó a hablar sobre los planes que tenían en el bando de los seres demoníacos. Luego mientras aún sostenía la raga hacia Shera, ella hizo una súplica. Te lo ruego Mahou Krebs Krem Sama, de alguna manera. Por favor salva a Edelgard Sama. Aún con los brazos cruzados, Krem volvió la cabeza hacia la dirección de Diablo. ¿Qué piensas Nanodesu? Ve a salvarla. Sería muy lamentable si ella muriera. No importa quién sea la otra persona, la vida es preciosa, es la idea que tenía debido a que él era un tonto amante de la paz y no considero ser irracional y trato de cambiar eso. Llegando a este otro mundo, podría haber gente que pierde su resistencia a ver morir a la gente, o ver cómo matan monstruos, aunque hay algunos que se acostumbran a quitar vidas. Por lo menos, Diablo era diferente. Si hubiera alguien que estuviese cerca a morir justo frente a él, él querría salvarlos, eso era lo que él creía. Por supuesto, él no diría algo tonto como si tuviera que matar, preferiría que me matan en su lugar, pero si tuviera que elegir, él preferiría que nadie muriera. Krema sintió. Solo porque me dices, a Mahou tampoco le importará curar a los seres demoníacos. Tocó a Edelgard con su pequeña mano. La sangre roja violácea se apodero de él. Ah, 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 ah. Cuando Kren puso algo de sus sentimientos en ello, Edelgard se movió. Te ya, ah, ah. Rem se acercó a la puerta. ¿Está bien esto? Es demasiado tarde. ¿Acaso no está bien? Fue bueno antes cuando Rem alzó la voz después de todo. ¡Uk! Eso ocurrió en el momento en que sus orejas fueron tocadas por diablo y el momento en que Shera le vertió poder mágico, la respiración de Rem resonó un poco por toda la posada. La voz animada de Kren y la voz angustiada de Edelgard continuaron. Como estoy cansada, lo jaré en silencio ahora Nanodesu. Kren se secó el sudor de su frente. Él reflexivamente hizo una réplica. Si ibas a hacerlo, lo debiste hacer en silencio desde un principio. Pude haber hecho eso Nanodesu, pero ¿y? ¿Acaso hay algún tipo de problema? No daría la sensación de que Mao está haciendo algo increíble Nanodesu. Bien, si eres increíble, eres increíble, entonces hazlo en silencio, de lo contrario seremos expulsados de la posada. Es bastante aterrador cuando la dueña de la posada alivio, Meichan, se enoja. Kren cerró la boca y se concentró. Edelgard levantó la voz y arqueó la espalda, luego ella colapsó del cansancio. Parecía que el sangrado se había detenido. Sorprendentemente Edelgard inmediatamente levantó su cuerpo, aunque estaba tan cerca de la muerte hace un momento. Al bajarse de la cama manchada de sangre, se puso de rodillas. Mao Zammach con gran gracia, bendito. Bendito. Gracias. Gracias. Mao Zammach con vida. ¿Por qué? ¿Por qué y volvió a la original? ¿Por qué? Mao tuvo un momento increíblemente fuerte que pasar Nanodesu, pensé que algo triste había sucedido Nanodesu, entonces el mundo se volvió rojo profundo, pero cuando desperté, había vuelto a la normalidad Nanodesu. Oh, ya veo. Así que todo estará bien mientras Mao pueda comer galletas Nanodesu, ¿Hay algo malo con eso Nanodesu? Edelgard inclinó la cabeza. Entonces, ella exclamó. No entiendo, no entiendo, los seres demoníacos son cosas que matan a las personas, son cosas de la destrucción, ¿por qué? Krem inclinó la cabeza. ¿Quién sabe? Pero Mao ahora vive en una ciudad de las personas, detengamos esto tan triste, si no escuchas esta orden, ya no serás una subordinada del Mao, Nanodesu. Edelgard asintió. Juro, nunca más oponerme, Mao-sama, lo haré. Parece que no hay más problemas en este bando, Edelgard originalmente era alguien con quien se podía hablar, y siempre ponía primero su lealtad a que el Mao matara a las personas. Alicia soltó la mano de Shera, también guardó su dada. Muchas gracias, ¿ahora cuál será mi castigo? ¿Y podrías decirnos tus razones? Rem le hizo esa pregunta. ¿La razón por la que te entregue a Shadrara? Fue por el renacimiento del Mao, además soy una seguidora del Mao, deseo profundamente el renacimiento de él. Así parece, pero lo que quiero saber es, ¿por qué tú, una caballero del Estado, hija de la casa del Duque, se convertiría en una seguidora del Mao? Alicia apretó los dientes. Con una mala mirada en los ojos, expresó una mirada vaga y áspera, ella era completamente diferente al aire sociable que tenía hasta ahora, al parecer iba a mostrar su lado vedalero. La humanidad debería ser destruida, ¿no has tenido ese pensamiento alguna vez? Te golpearé hasta la muerte, bastardo de mierda. ¿Nunca has gritado nada de eso en tu mente? Dejando de lado eso, me he enojado con los demás, probablemente más de lo que piensas. Me vi obligada a justificar las cosas con las que no puedo estar de acuerdo y... Rem a sí mismo le contesto. Así que pensando en tu posición, ¿crees que estaría bien estar en la capital real? Alicia, ignorando a Rem dijo. Mis dos padres, los otros caballeros del Estado, los ministros del gabinete en el Palacio Real y... Incluso el rey, para mí son cosas antiestéticas, así que ya no puedo ayudar a las personas, por eso deseo la destrucción del mundo. ¿Y por qué piensas así? Podría haber sido bueno decir que hubo un evento que me llevó a esto, entonces podría decir que solamente fue un accidente único, creo que he estado expuesta a los deseos egoístas de la gente que se cubre con máscaras de amabilidad y a espaldas de personas espléndidas de las cuales no son más que títulos. Ya veo y... O tal vez, podría haber sido mejor abandonar el país y convertirse en aventurero. Alicia miró a Shera. Notándolo un poco tarde, Shera pareció darse cuenta que se puso como ejemplo. Así. Había cosas que no me gustaban del país de los elfos, pero ahora me estoy divirtiendo. El bosque por la noche me daba miedo, pero... Gracias a Remi Diablo, las cosas son divertidas ahora. ¿No crees que no deberías permitir que las cosas que odias existan en este mundo? Creo que simplemente no me importo. Esto fue lo que Shera apenas pudo decir. No debiste permitirlo. Alicia apretó los dientes. Remi hizo una pregunta con una cara amarga. ¿Llegaste a odiar a las personas entonces estás trabajando como caballero del Estado para destruirlas? Sí, pensé que la forma más eficiente de traer su ruina, sería con el renacimiento del... Mau. Ya veo y... Pensar que la parte virtuosa y con honor de Alicia, en verdad sería de odio embrujado y... ¿Acaso ella podría haber sido salvada si tuviera una personalidad más flexible, o tal vez adecuada? Incluso si habían cosas que no le gustaran, ¿por qué no se olvidaba de ellas relajándose con otras cosas? Supongo que soy algo similar, ¿verdad? Si fue capaz de liberar hábilmente sus sentimientos negativos, podría haberse vuelto más proactivo en la vida, él podría haber hecho lo mejor con el mejor sentido de la ocasión, aún las cosas habrían terminado sin que él escapara a los juegos de red hasta el punto de ser llamado inválido. Alicia era alguien que era demasiado seria, ella sólo había mostrado sus caras, tanto la interna como la externa, no importaba cómo ella lo hiciera, ella lo había hecho con seriedad sin aflojar. Como resultado, incluso en su odio contra las rachas, ella dirigió seriamente su poca personalidad, hacia cómo revivir al Mao. Alicia miró a Krem. Mao-sama en serio no estás considerando tratar de exterminar a las distintas razas y personas? Que obstinada Nanodesu, si odiara tanto a las personas y sus razas como a ti, ni siquiera me desesperaría, para empezar, de las rachas, sólo sé que existen las que están aquí y del negocio de Peter. Lo que ella llamaba Peter era una panadería en el distrito sur que vendía deliciosas galletas, era dirigido por tres Graswalkers hermanos, pero se dice que fue gracias a los tres juntos lo que hizo a Peter una panadería famosa. ¿Qué diablos? Eso no es un nombre personal, sino un nombre de una sociedad, eso no podía ser así. Alicia asintió. Y ya veo y... En ese caso, no hay... nada que pueda hacer entonces. Cuando bajó la cabeza, una vez más sacó la gaga que ella había enfundado. Reme entró en pánico. ¿Qué, qué piensas hacer? No pensé que me perdonarían tan fácil por mi traición hacia ustedes, en ese caso, pensé que sería mejor terminarlo todo por mí misma. No hagas algo tan estúpido. Alicia contestó desesperada. Esto es algo que no se puede perdonar tan fácilmente, ¿no crees? No fui amenazada por nadie, ni me ordenaron hacerlo, intenté matar a Ren Sama como sacrificio para la resurrección del Mahou, simplemente esperaba la matanza masiva de las personas y las razas, ¿sabes? Y estoy sorprendida por tu sinceridad hacia las decisiones equivocadas, sin embargo, no entiendes que no todos son lo mismo que tú, ¿verdad? Por supuesto, es porque difiero de ellos porque tengo sentimientos desagradables con los que me rodean. Y bien, en ese caso por favor comprende que no deseo tu muerte. Eh. Incluso Diablo se sorprendió por esto, en este reciente asunto, la que se enfrentó a la mayor crueldad fue Ren. Alicia preguntó con una cara de que no podía creerlo. ¿Cuál podría ser el significado de esto? ¿Aún sientes que soy tu camarada por el momento en que salvamos a Sera Sama? Si ese es el caso, esto es un malentendido, eso fue porque había una oportunidad para ganar y solo coopere con ustedes para ganarme su confianza, yo soy una enemiga de las razas. Bien y en ese caso ¿y por qué liberaste a Sera, dejando la ilesa? Alicia estaba desconcertada por la pregunta de Ren. ¿Eh? Eh, y eso fue porque había prometido hacerlo y si tú realmente quisieras matar a todas las razas e intentarías suicidarte, entonces debía estar bien haber apuñalado a Sera. A pesar de ser solo un ejemplo, Sera tembló de solo hablar de eso, ella se escondió detrás de Diablo. Sera entonces exclamó. Eh, eso da miedo. Quédate tranquila, este discurso sobre sobre como Alicia odia las razas y las quiere matar es una falsedad, porque ella no te hizo nada. MNI. Entonces, en otras palabras, ¿eso significa que Alicia San no odia las razas? Ella debe tener a personas que odia lo suficiente como para querer matarlas, sin embargo, al menos, parece que tú, Sera, no fuiste incluida en su lista de personas a las que debo matar antes de morir, bien por ti. Sí, lo logre. Sera levantó ambas manos. Rem señaló con su dedo índice. Alicia, sientes un fuerte odio por alguien de las razas, ¿verdad? Sin embargo, te sentiste aliviada al saber que estaba viva, y hay una discrepancia en tus palabras y acciones al no lastimar a Sera. Ya veo, eso puede ser verdad. Entonces, ¿realmente quieres matarnos? Es justo como dices, Rem Sama, soy un poco desobediente, este podría ser un lugar para luchar. Sí que eres desobediente, eh. Por favor detente. No es bueno dejar cosas incompletas, debo cumplir con mi palabra o de lo contrario, y... ¿por qué eres tan diligente? O más bien, ¿no crees que lo que estás diciendo es extraño? No soy normal después de todo, yo ya he tenido suficiente de esto. No tenía ninguna expectativa de ser entendida de todos modos, después de todo. Estoy completamente sola. Al final, Alicia no atacó a Rem, y trató de clavar la daga en su propio cuello. Rem extendió su mano para tratar de detenerla, sin embargo no había forma de que lo lograra. Shira soltó un pequeño grito y cerró los ojos. Krem y Adelgard básicamente no estaban preocupadas por la pérdida de su vida y observaban tranquilamente la escena. Diablo lanzó un hechizo. Arme Scrap. En ese instante la espada comenzó a desmoronarse como si fueran granos de arena plateados, cayeron y formaron una pila en el suelo. ¿Qué? No solo Alicia, incluso Rem, Shira y Krem se sorprendieron y miraron a Diablo. El salvo por el impulso del momento. El necesitaba decir algo, los momentos de silencio son los difíciles. Justamente ahora el arma fue destruida con magia y, aunque debería estar restringido destruir las armas a las que no se les ha otorgado magia. Lo que dejó escapar fue una explicación de la magia que uso. Entendió que esta explicación era diferente a las palabras que esperaban, pero él no sería capaz de decir algo bueno en este tipo de situación, si hubiera sido capaz, él habría vivido una vida en la que podría tratar mejor con las cosas. De paso, en el juego, ya que Arm Break no tenía efecto en el equipamiento que era muy raro, él no lo había usado contra otros jugadores en batalla, pero sí tenía un efecto que disminuía drásticamente la capacidad ofensiva de los monstruos que poseían armas. Y... Ermi... Esa es una magia increíble, pero... Rem tenía una expresión desconcertada. Alicia hizo una mueca y preguntó. ¿Por qué interferiste Diablo Sama? ¿En qué estabas pensando? No estaba pensando en nada en absoluto. Lo siento mucho. Es solo que no quería ver a una persona morir justo delante de sus ojos, incluso más, cuando era una persona que una vez fue un compañero. Pero valorar la vida de una persona, no era una acción de un Mao. Edelgard, quien estaba de rodillas hasta entonces, se puso de pie. Morir no tiene sentido. De inmediato, todos tenían una interrogación de cierre encima de sus rostros, no tenían ni idea lo que estaba tratando de decir. Tal vez porque se dio cuenta que no era una explicación convincente, Edelgard añadió. Incluso si mueres, Diablo y los otros no obtienen ningún beneficio, eso es porque no tiene sentido sin sentido. A Tone, ¿eso es lo que significa? Pero, ¿entonces qué hago? Alicia miró a Diablo. Incluso si ella miraba hacia él, no estaba pensando en las ventajas o desventajas de si una persona vive o muere en primer lugar, los seres demoníacos dan miedo. Pero aún así, Diablo no quitó su actitud activa, ahora que se había vuelto así, requeriría coraje decir no tengo la respuesta. H.M.P.H.I. ¿Qué deberías hacer, me preguntas? Para no saber algo de ese grado, sorprendentemente eres una tonta, ¿verdad? Aunque yo tampoco sé la respuesta. Después de pensar un poco sobre eso, Alicia asintió. ¿Entonces estás queriendo decir, que cuando no te sea de utilidad, debería morir? ¿Eso es lo que significa correcto? U.U.M.U. Muere cuando no seas útil. Sin embargo, ¿hay algo que todavía pueda hacer? Remladeo la cabeza. Y Alicia, eres un caballero del estado, al detener el despliegue de militares, ¿no significaría que nos puedes ayudar? Eso depende de si todavía tengo mi puesto como caballero del estado, en cuanto a cómo te entregue a Sadra, Rem-sama, no sé si se informara a la capital real. ¿Y hay alguien para hacer ese informe? Sadra y los otros murieron y los que vieron a Krebscrem y a Diablo luchar fueron y creo que Silvia y Emil. Aparte del ejército y los caballeros del estado, su majestad Alexandros, parece poseer una red de inteligencia independiente. Esta fue la primera vez que escucho el nombre del rey. En el juego, solo debería ser mencionado como rey de Lefelia, el Morbic Cross Reverie no pertenecía al género de historia militar, por ende las cosas relacionadas con el país y la familia real fueron prácticamente omitidas. Si se informara que Alicia planificó el renacimiento del Mahou no solo perdería su posición como caballero del estado, probablemente terminaría siendo perseguida como una criminal. Diablo se encogió de hombros y dijo. Eso no importa. Ey! Tu posición no importa, eso es lo que estoy diciendo. Pero y si ya no fuera un caballero del estado, eso significa que no tengo valor alguno y cosas como su historia personal o su posición, de si ella era útil o no, Diablo no se preocupó por nada de eso. ¿Qué hay de malo con ser un friki encerrado? La sociedad está equivocada. Un mundo donde no puedes vivir sin trabajar está mal. Un mundo que me haga trabajar debería ser destruido. Sin embargo, parecía que no estaba rebosante de pensamientos cerrados como los de un friki, pensando en cómo explicárselo, Rema sintió, parecía que ella estaba de acuerdo. Es como dice Diablo. ¿Eh? No, cálmate, no se trataba de los gritos en mi cabeza, probablemente se trataba de la observación de tu posición no importa. Rem le hizo una pregunta a Alicia. Tu posición como caballero del estado, ¿es algo que decidieron las personas importantes del país? Por supuesto que sí. Alicia, a quienes desprecias, no es a nosotros, sino a esas personas importantes ¿verdad? Eh, eso es correcto, es exactamente así, pero no comprendo, solo y qué es lo que debería hacer. Y, en cuanto a eso, tampoco lo sé. Rem y los demás miraron a Diablo. Él estaba preocupado cuando trajeron temas difíciles como la situación del país o la vida de las personas. No tenía el juicio suficiente como para resolver las cosas con solo un chasquido. Todo lo que tenía era la experiencia dentro del juego. Sin embargo a los Maus no se les permitiría responder con un no sé en términos de su altiva imagen, Diablo curvo las puntas de sus labios y sonrió atrevidamente. Solo hay que aniquilarlos. Eh, eso es hoy. Obviamente, tanto Alicia como Rem estaban desconcertadas, Shira hizo una expresión de no entender lo que sucedía. Por el contrario, Crema sintió profundamente con la cabeza. Eso es exactamente naro de su. Si no te gusta algo, ya sea el país o el rey, solamente deshazte de ellos. Oh, por fin Maus ama está motivado. Motivado. Ella lo está. Los ojos de Edelgard brillaban. La historia podría haber tomado un rumbo ominoso. Alicia apretó los puños con fuerza. Entendido, jare todo lo posible por apresurar el derrocamiento de la nación. Claro, si eso te sirve Diablo sama. ¿Qué? Antes de poderse dar cuenta, Diablo estaba pensando en derrocar el reino de Licelia. Rem y Shira hicieron caras desconcertadas. ¿Es eso cierto, Diablo? ¿Es porque eres un mahou, que quieres pelear contra las rachas? Espera, 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 por favor. Esto es malo. Incluso si solo estaba haciendo su juego de mahou y Alicia guardaba rencor contra las personas más importantes del reino, pensaba que las cosas serían en la dirección del derrocamiento del reino de Licelia. En este momento, Diablo no tenía un objetivo, pero algo así como estaba aburrido así que decidir derrocar a un reino, sería algo que un genuino mahou haría, Esto era algo que obviamente no podía seguir la corriente y asentir con la cabeza. Diablo echó sus labios para atrás. Ve, bueno, si se oponen a mí, no mostraré ninguna piedad, sin embargo, ahora no estoy muy bien informado acerca del reino de Licelia, ¿ves? Aniquiliar ya a cualquiera sin dudarlo, sin importar quien sea, pero es solo si muestra hostilidad hacia mí, sí, si solo muestra hostilidad. Es cierto, Diablo Sama, a menos que logre entender el potencial de guerra del enemigo, la victoria es incierta. No lo dije con ese tipo de significado. Sin embargo, no había forma de que los pensamientos internos de Diablo se transmitieran a Alicia. No sé qué pasará con mi posición, pero hoy reuniré toda la información que pueda. Alicia había asimilado totalmente la idea de derrocar al reino de Licelia. Esto no es una broma, pero y... En cuanto a su rol de Mao, no pudo decir que la paz era lo mejor. Yo, ya veo y hazlo lenta y cuidadosamente, esfuérzate cuanto quieras. Alicia se arrodillo. Diablo Sama, muchas gracias, estaba a punto de tirar mi vida a la basura, pero al indicar mi camino por el cual debería seguir, tienes mi más sincera gratitud y te prometo mi lealtad eterna. Umu. Para ser completamente honesto, Diablo no explicó una sola cosa, todos los demás explicaron las cosas por su cuenta. Dicho esto, creo que el problema se ha pospuesto, creo que es suficiente. En lugar de tener un cadáver de un caballero del estado en la habitación, habían llegado a una mejor conclusión. Rem tendió su mano hacia Alicia. No puedo perdonar tu traición tan fácilmente, pero incluso si fueras a morir, no estaría feliz con eso, no apruebo el derrocamiento del reino de Lifelia tampoco, pero y. Si el escalón superior del reino tiene acciones por la cuales deberían ser condenados, entonces cooperaré. Ciertamente, tal como están las cosas ahora, no puedo evitar pensar que se trataba de mis propios pensamientos resentidos e injustificados, reuniré una cantidad adecuada de pruebas. Alicia agarró la mano que se le tendía. Tenían una conversación peligrosa, pero debido a que había una atmósfera amistosa que habían creado, Shira hizo una cara sonriente. Esto es genial, ¿no es así, diablo? Así es. Haremos un ataque a la capital real, realmente estoy agradecido de que las cosas no fluyan en ese curso de acontecimientos. Edelgard hizo una cara de desagrado, ella parecía desinteresada. Crem, tal vez porque se despertó en medio de la noche, parecía un poco soñolienta. De repente, diablo sintió unos pequeños ojos que lo miraban desde la grieta de la pared y el techo. Era un pequeño animal gris. Era el ratón otra vez. Diablo se irritó. T.S. Kai. Un mero ratón que se escabulle, ¿qué tal si te explotó junto con el techo? Por supuesto, él no hablaba en serio, pero giró una mano hacia la rata. Tal vez porque entendió las palabras, se retiró con pánico, y entonces, justo cuando pensaba que las cosas habían terminado con eso, el ratón gritó de agonía. ¿Qué es eso? ¿Hizo algo, existe allí? El cadáver del ratón que estaba retorcido y aplastado cayó al suelo. Un líquido viscoso y negro se derramó por la grieta de la pared y el techo. Cucucuy pensar que mi Shadow Divine se notaría y como pensaba, no eres un mago ordinario de Gozard. Cuando el líquido negro y viscoso que parecía alquitrán se acumulaba en el suelo, volvió a subir hacia arriba, esa masa negra que era aproximadamente del tamaño de un niño y esta cambio a la forma de una persona. Tenía ropa negra y una katana en su espalda. Su espalda estaba cubierta por una máscara de hierro, por lo que su expresión facial no pudo ser captada. Esa apariencia fue, de alguien que realmente vino de Nipón, o mejor dicho de Japón. Un ninja. Un ninja ¿por qué? Todos los que no eran diablo mostraron inquietud por el oponente vestido extrañamente que había aparecido de repente. Shera, que tenía los sentidos agudos, se sorprendió especialmente. Yo no sabía que él estaba aquí. Diablo, eres increíble. Por supuesto, Diablo también estaba sorprendido, pero con el juego de rol del Mahou que estaba profundamente arraigado en él, mantuvo su actitud completamente plácida. H.M.P.H. ¿Y quién eres tú? Al ser los ojos y oídos de su majestad, soy una persona que se convierte en su espada de gozar. Alicia apretó los dientes. Eso no es posible. Ese debería ser el deber de los caballeros del estado. Nunca antes había oído hablar de un caballero estatal sospechosamente vestido como tú. Cucucuy estoy sorprendido de que puedas decir eso, a pesar de haber dicho que ibas a derrocar al reino de Lifelia, no soy una decoración como lo son esos caballeros del estado, soy un shinobi que secretamente maniobra en las sombras por el bien del monarca, por el nombre del kuzukage. En el Morbic Cross Reverie estaba basado en un estilo de fantasía europea, pero aún así había trajes de ninja como equipo de broma, también hubo un samurai, así como de vaquero occidental. Pensó que se limitaba al juego, pero pensar que ese traje también existía aquí y eso se sentía demasiado alejado de la visión del mundo. Rem y Shera sospechaban de él. Q, ¿quién es esta persona? Tiene una extraña apariencia. Ya veo. Al parecer este equipo es extraño en este mundo. Diablo desenfundó el bastón de Tenma. La distancia entre ellos era de menos de cinco pasos. Mirando la espada ninja que tenía en su espalda, probablemente era un tipo guerrero. Diablo estaba en desventaja en términos de ubicación de combate y posición inicial, pero no podía retroceder aquí. H.M.P.H., dejando de lado que he visto algo inusual y... Así que eres espía del rey de Lifelia, no puedo permitir que regreses. Cucucuy eso es lo mismo para mí, ahora que has visto esta apariencia, no puedo dejarte vivir de gozar. Maldito tonto, deberías abrir la boca después de considerar la situación. ¿Situación? Un traidor, tres semi-humanos y dos seres demoníacos, estos no son más que números para mi ninjutsu de gozar. H.M.P.H., ¿quién dijo que era un problema de números? Oh. Hacia este mao diablo no puedes vivir le dices. Conoce tu lugar, soldado misceláneo. Cucucuy que agradeble semi-humano, permíteme enseñarte cuál de nosotros es un soldado misceláneo. H.M.P.H., la figura del Kuzukage desapareció. ¿Teletransportación? El oponente comenzó a correr a una velocidad, la cual era normal pensar eso. Con un punza la sangre del brazo derecho de Diablo, la porción del brazo superior de The Ojo of Jet Black se cortó. En el lado opuesto de la sala, se hizo el sonido de la espada ninja siendo envainada. N.N. Kuzukage tenía dos dedos rectos frente a su boca. Diablo se giró y observó al enemigo. Es considerablemente rápido. Si es sólo en términos de velocidad, era más rápido que el señor feudal Galgier. Aún así Diablo no pudo mostrar ninguna timidez. ¿Qué? ¿Eso es todo? No hay forma de que un simple mago pueda seguir mis movimientos. Una vez más, Kuzukage corrió. Esta vez el brazo izquierdo de Diablo fue cortado aún más profundo que antes, además, regreso e hizo otro ataque. Pisando la pared, pisando el techo, corrió libremente por la habitación, balanceando su espada. Las lesiones de Diablo aumentaron constantemente. Su sangre goteaba en el piso. Fuahaya. Como te dije mago, este es el poder de un shinobi. Diablo balanceó el bastón de Tenma. Golpeó la cara de Kuzukage. Gobube. Así aparece en la traducción. Él se sorprendió. Justo antes antes de que su espalda chocara contra la pared, Kuzukage apenas corrigió su postura y aterrizó en la pared. Luego se tiró al piso. La máscara frente a su boca estaba aplastada y cayó. Con un buá una hemorragia nasal se derramó y goteó en el piso, era sangre negra que parecía alquitrean. Diablo se encogió de hombros. Así que... ¿Cuándo me enseñarás cuál de nosotros es el soldado misceláneo? Soldado misceláneo. Con un gir y Kuzukage apretó los dientes. ¿Quieres decir que un simple mago fue capaz de ver mi shadow running? Parece que estás malinterpretando algo, estoy seguro que lo dije, no soy un mago, soy un mahou que vino desde otro mundo. Él era rápido, pero la contramedida estándar contra los magos, son el arco y la flecha, comparado con los arcos de disparo rápido, él era un poco más lento. No importa que tan rápido fuera, al menos podría ver a través del ataque de carga de un tipo guerrero. Si no tuviera esa velocidad de reacción, no hubiera podido luchas contra jugadores tipo arquero. Aunque si sus movimientos hubieran sido más complejos, el contraataque hubiera sido difícil. En verdad, quería usar magia, pero contra un oponente tan rápido, era demasiado peligroso porque tenía que estar quieto, por lo menos, quería dispararlo en un campo de batalla abierto. Kuzu Kage balanceó su brazo. Flying Kunai. De todas las cosas, el objetivo del ataque era Krum. Las herramientas de bordes en forma de puntas de lanza volaron y apuntaron a su frente. Haciendo un sonido agudo K, Ni, los Kunai fueron repelidos. Los ojos de Kuzu Kage se abrieron de par en par. ¿Qué? Krum lo miró. Tú y para pensar en lanzarle cosas a mahou, tienes agallas nanodesu, ¿qué tal si te enseño el verdadero miedo? Un rayo negro se enroscó en su pequeña mano, ¿fue magia? ¿Fue una acción especial? Antes de que Krum disparara algún tipo de ataque y Edelgard, que ardía en ira, lo atacó. Atacando a Mausama, tú, mataras. Sacrifice charge. Era un arte marcial que disparaba con una lanza, como ella estaba desarmada, sacó su puño. Aunque rozó su mejilla, Kuzu Kage giró su cuerpo y lo evitó. Gugulgo. Carga contra el Aslau. Un gigantesco toro que poseía tres cuernos la que hizo que la bestia invocada cargara fue Rem. Antes que Kuzu Kage escapara de eso, casi al mismo tiempo, se dispararon tres flechas, así que este era el arte marcial de los arqueros Triangle Shot. Fue Shera. Había pensado que Shera se había destacado como usuaria del arco desde hace mucho tiempo, pero pensar que incluso podría usar artes marciales. Herir a Diablo y apuntar a Krunchan. Eso es imperdonable. Aunque los ataques fueron esquivados por Kuzu Kage, sin importar de qué se tratara, la magia de Diablo había costado mucho tiempo. No puedo acostumbrarme a las batallas grupales donde tengo aliados, pero es verdad, es más fácil cuando hay alguien en la vanguardia. Su magia fue completada. Diablo apuntó el bastón de Tenma hacia Kuzu Kage. No soy tan blando como para valorar la vida de un oponente que atacó con la intención de matar. ¿Sabes? Lamento el hecho de que te opusiste a un mahou en el reino de los muertos Burstrain. Esta era una magia con un rango estrecho que podría ser evadida por un enemigo rápido. Esta fue una magia a distancia que distancia que disparó varias bolas de fuego. Kuzu Kage abrió un pergamino. Concea Limbater. Un muro de agua apareció frente al enemigo, pero algo así no importaba, incontables bolas de fuego se precipitaron en sucesión, haciendo que el agua hirviera y se convirtiera en vapor. Fue penetrado fácilmente. Una bola de fuego se apoderó de Kuzu Kage que estaba al otro lado de la pared de agua. Lo golpean uno tras otro. ¡Oh! La figura del ninja se derrumbó, se transformó en un líquido viscoso negro como el alquitrán. Burstrain había pulverizado a Kuzu Kage, e incidentalmente disperso la pared que estaba detrás del también. H.M.P.H.I. Golpeando el piso con su bastón, Diablo miró al lugar donde estaba el enemigo. La pared había desaparecido y un líquido negro y viscoso estaba esparcido en el suelo quemado. Un sudor frío bajó por su espina dorsal. Lo conseguí. Detrás de él, la puerta fue golpeada. La voz de la chica del póster de la posada vino. Querido cliente, como era de esperar, estás molestando a los vecinos. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. Una joven pantera que vestía ropa de camarera tenía una sonrisa resplandeciente y miró la habitación que tenía una pared destruida. Uno ni había descendido. Uno ni con un nombre y venía con reclamos sobre los daños. Haciendo un sonido Nicori, la chica del póster de la posada, May, expresó una sonrisa. Querido cliente, se vuelve más problemático cuando desaparece un muro. Ella estaba sonriendo, se sentía como si les dijera con su aura Corran, 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 corran mientras miraba a sus espaldas. Ella estaba inconfundiblemente enojada. Bueno si un muro de la posada se disperso, es natural que se enfade. Ren bajó la cabeza. Lo sentimos y... Hay una razón para todo esto. No, está bien, May-chan, es una chica que pasar de algo como esto, ya que esta es la tercera vez para sus clientes, ¿verdad? Y pagaremos por las reparaciones. La primera vez que fue destruida, fue por un ser demoníaco, al parecer el país ayudó con la reconstrucción de este. Y lo hago la segunda vez, un muro fue destruido por los aventureros, naturalmente, el reclamo fue para los tipos que lo rompieron, esta vez, parece que fue un espía del rey, además de eso, el oponente fue pulverizado con magia, probablemente no tenían más remedio que pagar ellos mismo. Alicia dio un paso adelante. Realmente me disculpo de que las cosas hayan llegado a esto, siento que esto puede no ser suficiente, pero y... Sacó un pequeño colgante del bolsillo de su ropa, tenía una gema escarlata unida a ella. May lo recibió y lo comprobó con la luz del candelabro que sostenía. MN, parece que la gema es genuina, pero no creo que sea suficiente. Y, sí. Como se esperaba de la hija de un noble, Alicia tenía una gran cantidad de dinero, pero cuando se trataba de reparar un edificio parcialmente destruido, la cantidad de dinero necesaria se encontraba en otra liga. Con la fortaleza económica del grupo de Diablo, no podían hacer nada, incluso bajo estándares normales, estaban en rojo por el costo de los bizcochos de Krum. Rem habló sonando como si estuviera gimiendo. Esto es preocupante, si no pagamos, lo más probable es que nos expulsen de la posada, dado que Ciudad Faltra prohíbe dormir al aire libre para mantener el orden público, también tendremos que abandonar la ciudad y... ¿Qué? No solo eso, la policía también podría ser llamada, si eso llegara a suceder. Ah. Rem notó su error y abrió los ojos de par en par. Diablo también se dio cuenta demasiado tarde. Casi al mismo tiempo, May estaba asombrada y lanzó un grito. Ya, ya, ya. Eh, esas chicas son y... Lo que observó fue a Edelgard. ¡Qué gran error! Debido a que habían ocasionado varios problemas, el afrontamiento se retrasó, así que un ser demoníaco en la ciudad era algo que ella no podía ignorar. Debido a que estaba en pijama, la cola de Krum quedó expuesta. May dio un paso atrás. C. ¿Cómo podría ser? Un ser demoníaco. Estás aquí porque May Chan es tan linda que te parece deliciosa y te la vas a comer. Y... Edelgard dio un paso adelante, ella extendió su mano. Oye, ¿no planeas matar la verdad? ¿Acaso ella y... Él recordó que ella dividió los cuerpos de los cinco bandidos en el río por ser testigos. Él iba a tratar de detenerla rápidamente pero y... No había necesidad de eso. Lo que estaba en manos de Edelgard no era un arma, sino una joya en forma de gota. Tenía el tamaño similar al de una moneda. ¿Esto, es innecesario? Tengo, muchas. Mía. Brilla, es bonita, esto se usa ahí. Seres demoníacos hacemos trueque con esto por comida y armas. Al parecer hay un tipo de moneda entre los seres demoníacos. No, entonces sería un sistema de trueques mediante el uso de joyas. Incluso los ojos de Remixera estaban brillando. Y increíble y qué diamante tan grande y radiante. Es tan lindo. Es muy lindo. Como se esperaba de Edelgard-sama. Alicia sonrió. Mey, cuyo rostro se había helado de miedo hace un segundo, recibió la joya y la miró con expresión seria. Ah, asombroso Niaí. Esto no se puede evaluar a menos que se haga en una tienda especializada y pero ciertamente tiene el valor para reconstruir la posada desde cero y aún quedaría algo de dinero Nia. Después de que ella simplemente murmuró eso, se fue a, y volvió con su sonrisa habitual de negocios. Ah, ah, ah. Estimados clientes, estén a gusto en su estadía aquí, ah, hasta que se fije la pared se preparará otra habitación para ustedes. Ese fue un cambio magnífico de actitud. Rem se sorprendió y preguntó. Esta, esta bien. Estas personas son seres demoníacos, sin embargo y. Mientras que se pague el dinero, aún así son clientes. ¿Y no tienes miedo? A pesar de que había recibido el ataque de un ser demoníaco no hace mucho tiempo. Rem Chan, Bessie. Lo que se llama negocios, es algo con lo que se arriesga a la vida. ¿Sabes? Kira, chispa. Parece que la gestión del alivio es sorprendentemente difícil. Esto probablemente significa que la vida es difícil para cualquier persona. May volvió su brillante sonrisa de negocios hacia Delgart. Eh, como también servimos el desayuno, ven al comedor una vez en la mañana, Kai. Ah, pero, los seres demoníacos que comen. Cosas como ranas o algo parecido. Delgart, gusta y pescado. Ok. Te prepararemos un poco de pescado. Y también hijabari, ciervo y. Pide lo que quieras. Gato. Yiyiyiy. No solo May, incluso Rem se asustó a la distancia. Entonces parece que ella come cualquier animal salvaje que haya en el bosque. Kira se preocupó. Pero, Delgart-san, ¿no sería malo si los demás clientes te ven? Con un pin el dedo índice de May se elevó. Está bien déjaselo a May Chan Nia. Unos minutos después y. Diablo estaba sorprendido. Sí. En verdad eras un mago. Ella usó técnicas de maquillaje que fueron lo suficientemente magníficas como para hacerle decir eso. May hincho su pecho con orgullo, con una cara de ¿qué te parece? No lo sabes Nia. Las chicas se transforman cuando se maquillan, ya sabes. O oro, y. La piel de Delgart, que estaba llena de pequeñas escamas, se había vuelto completamente lisa y brillante, tenía medias negras en sus piernas y sus manos tenían guantes blancos. Para sus pupilas de lagarto, además de llevar gafas gruesas, las perneras colgaban y las ocultaban. Ella dijo torpemente las palabras que le habían enseñado. Ve, bienvenido está de regreso. Gosujin-sama. Krun se había puesto un aduendo que parecía de idol. Como tenía una piel transparente que no necesitaba maquillaje, se puso sombra en los párpados de sus ojos y se puso delineador en la parte inferior. Tenía puesto un sombrero, sus cuernos parecían ser meras decoriaciones. Para ocultar su cola, llevaba una falda con forma de sombrilla. Krun estaba de bien humor e hizo un signo de paz hacia los lados. Kira Kira, chispas, nanodesu. Eh Kira Kira mía. Al día siguiente, Alicia se dirigió hacia la capital real. Aunque el espía del rey, Kuzukage, fue pulverizado, no se sabía qué tipo de información se transmitió, así que era peligroso. Sin embargo su resolución era fuerte. Por el bien de Diablo-sama, definitivamente encontraré evidencia del mal gobierno del rey, e investigaré el potencial de guerra y el diseño de la capital. Uh, un muy. Asegúrate de que tu vida sea la máxima prioridad, no estoy apurado, más bien recientemente he estado pensando que una vida lenta también podría ser buena y Alicia añadió. Para derrocar al reino de Lifelia, eso es. No encuentro eso como un estilo de vida lento. Pero, después de eso, Edelgard fue a la panadería Peter como la encarga de Krum, realmente iba a comer un sándwich de pescado. Un sándwich de pescado era un pescado de agua dulce frito entre dos panes. Para ser honestos, fue una opción del menú que no era tan popular, pero y. El paladar de los seres demoníacos, puede ser peculiar. In, increíble. Similar. Mao-sama le confirió poder mágico. Feliz. Feliz. Esto fue un cumplido, pero también fueron palabras que los muchachos de Peter no podían escuchar. Profundamente conmovida por el sabor de la cocina, Edelgard quedó completamente absorta con la comida de las razas. Incluso con Krum, ella parecía haber reconocido que había galletas de lugares distintos a la panadería, y que había dulces similares, las dos acogieron el hobby de probar comida en varios restaurantes. Escucha bien. La verdad que realmente molestaba a la gente común. El cacao parecía ser un tesoro en la ciudad faltra, por lo que el chocolate tenía un precio que se le podría llamar extravagancia. Por cierto, Diablo pensó que el pan de queso era la mejor comida. La superficie alta era crujiente y tenía queso, jarabe y tomate. Una vida tan pacífica continuó alrededor de medio mes. Dentro de un bosque. Una joven dama estaba corriendo. Ella estaba sin aliento, salió de un espacio entre los árboles. Su vestido de seda quedó atrapado en las hojas y ramas que lo rompieron en pedazos. Ya que eran difíciles para correr, ella pateó sus tacones altos, hizo contacto con las piedras con sus pies descalzos, haciendo una cara de dolor, la sangre en esto fluyó por las heridas. La que estaba delante de ella era una mujer caballero sagrada, llamada Tolia. De esta manera, Lumachina sama. Una vez que podamos salir del bosque, podremos llegar a la ciudad. Sí, sí. Cuidado. El suelo se abrió de golpe. Al momento de caer fue sostenida en los brazos de la mujer caballero sagrado Tolia, justo cuando las cosas se volvieron peligrosas, la joven dama Lumachina se salvó. Chau. Kufie, entonces, ya ha llegado y... Tolia desenvainó su espada. Lumachina lanzó un grito. Un enorme gusano apareció desde el suelo, este les había bloqueado el camino. Teniendo un color verde esmeralda y con un epitelio viscoso, tenía una boca que parecía capaz de tragarse a una persona entera. Parecía que no tenía ojos ni nariz, pero captaba con precisión la ubicación de sus víctimas. Lumachina sama, por favor no te apartes de mi lado. Sí, incluso yo puedo luchar. Ella agarraba con fuerza su símbolo sagrado. Tolia sonrió y asintió. Sí. Encárgate de la curación, aunque no pretendo contenerme contra un oponente de este. Grado I. Ella blandió su espada y se adelantó. El suelo que ella pisaba se derrumbó. ¿Qué? Lo que estaba en el fondo del suelo se abrió en un gran agujero, era una boca gigantesca. Tolia. Lumachina la llamó. La caballero sagrada golpeó su larga espada contra el nuevo gusano que había aparecido, la cuchilla de plata cortó la boca del monstruo. Sin embargo, ignorando el daño, la enorme boca se cerró con ella adentro. La mitad inferior del cuerpo de Tolia fue comido por el gusano, su armadura fue aplastada, su carne se rasgó y los huesos de esa zona fueron pulverizados. ¡Kua-a-a-a-a-a! Ella estaba siendo arrastrada al interior de la boca del monstruo. Lumachina desesperadamente le ofreció la mano. ¡Tómala, Tolia! Sin embargo, la caballero sagrada no tomó su mano. Si ella la hubiera tomado, lo más probable sería que las dos serían devoradas por el gusano. ¡Escapa Lumachina-sama! Esas fueron las últimas palabras de la leal caballero sagrada. Su figura desapareció en el interior de la boca del gusano. ¡Tolia! Los hombros de Lumachina temblaban mientras miraba el enorme agujero. Ella ya no podía escuchar la voz de la mujer caballero sagrada, sólo el ruido del movimiento subterráneo era audible. De repente escuchó pasos. Lentamente se acercaron a ella desde atrás. ¡Ara y ara y será que nuestro juego de etiqueta podrá terminar, Lumachina-sama! ¡Cuy! Levantándose, se dio la vuelta. La figura que apareció desde lo profundo del bosque, era un hombre con una armadura de caballero sagrado, Heibalt. Tenía una alta estatura y un cuerpo musculoso, tenía una larga espada que colgaba de su cintura, que no era muy notable. Heibalt era un invocador. ¡Ara, qué le pudo haber pasado a Tolia! ¡Ah, podría ser, se la habrá comido mi gusano! ¡Trampa! ¡Fufu! Al final, sólo era una mujer, lo único bueno que tenía ella era su pedigree. Era un hombre que hablaba de manera extraña. Lumachina empujó su símbolo sagrado y preguntó. ¿Puedes jurarme por Kami-sama que tus acciones son justas y nobles? No lo sé, los peces gordos de la iglesia aún así me darán dinero, ¿no crees? Los cosméticos y vestidos son caros también, tú sabes. Tal infidelidad. ¡Fufu! ¡Soy bastante devoto, ¿sabes? Sólo creo en un Kami-sama, es el que me da dinero. Eso es porque el Dios que tanto adoras es impotente y no le tengo miedo. Dices que Kami-sama, no tiene poder. Bueno, creo que tu curación milagrosa y tus oraciones son una cosecha increíble pero... Las verdaderas peleas tienen que ver es con la fuerza. Los caballeros sagrados son personas que trabajan por el bien de la iglesia, normalmente tiene una profunda fe por Kami-sama, sin embargo estaba claro que la piedad no existía en él. Lumachina firmemente tomó su símbolo sagrado. Kumi Kami-sama. Se arrodilló. MN. Ah, ¿estás orando un momento como este? ¿Acaso desapareceré por un castigo divino? Qua, esto es demasiado gracioso. Es por eso que los religionistas son unos idiotas. Ayayaygeo. Geo. Uy, ¿acaso estás tratando de matarme de risa? Dios que estás en los cielos, que esta voz te alcance y destruya a este malvado, trae un fuego purificador a esta tierra y salva a los que creen en ti. El cuerpo de Lumachina estaba teñido de luz. Sin embargo, nada le sucedió a Heibalt. Eso fue tan inútil, el que me ordenó que me deshiciera de ti, ¿pisas acaso él también? ¿Rezaron para que lo supieras? Él me dijo esta es una guerra sagrada o algo así y al final, Dios es más o menos así, solo algunas personas tienen a Dios. Era el nombre de alguien que Lumachina conocía. Manteniendo el sentimiento de por qué sería él. Ella continuó rezando. Oh Dios, hay una persona que no puede escuchar tu voz, por favor, muéstrale tu gran poder sobre la tierra e ilumínalo con tu luz justa, como florecen las flores de un campo, como los peces nadan en el río. Heibalt bajó la vista, se arrodilló y le dijo a Lumachina con ojos opacos y nublados. Fufu y qué hermosa piel y me pone realmente celoso lo suficiente como para querer arrancártela. Sacó un cristal. Lo dejó caer a sus pies. Este hizo un sonido de Kim. Fue una bestia invocada. Era una bestia invocada tipo vegetal, cuando se posó en el suelo, se transformó en un gran hongo que era aproximadamente el doble de grande que Lumachina. Desde alrededor de su base, los tentáculos crecieron sinuosamente. Continuamente rezando, el cuerpo de Lumachina se envolvió en luz. Heibalt frunció el ceño. Es, esto es y. ¿Acaso esto es conocido como uno de los milagros genuinos? Es suficiente. Solamente pocas personas podían provocar un fenómeno visible a simple vista en el momento de la oración, al menos porque Heibalt sabía, no habían más personas así. No hubo dudas de que Lumachina poseía el extraordinario poder de los milagros. Muchos creyentes la creían la hija de Dios. No fue difícil entender por qué la sagrada caballero Tolia traicionó a los altos mandos de la iglesia por tratar de liberarla a ella. Pero aún así, órdenes son órdenes, además ya acepté el dinero después de todo. Heibalt se humedeció los labios. Por encima de todo, mancillara una jovencita que era tan especial como para ser llamada la hija de Dios su entusiasmo con deseos oscuros había crecido. Ve y hazlo. Mi querida Beasmusroom, la bestia con bocada tipo planta extendió los tentáculos delgados que crecieron desde sus raíces. ¡Kiaiaiaia! Las muñecas y los tobillos de Lumachina fueron agarrados por los tentáculos delgados y cuerpo fue suspendido en el aire. Heibalt se excitó y su respiración se volvió áspera. Está bien. Así. Ve y quítale esas molestas ropas. ¿Qué estás haciendo? Si hay un dios en este mundo, debe ser un bastardo de mierda, nacíse bonita y yo tengo el cuerpo de un hombre fuerte y... Realmente es injusto, por eso, estoy pensando en mancillar ese cuerpo tuyo y enviárselo al cielo. ¡Eh! Profanar. ¡Ah ah! Usando una bestia invocada. Parece ser sorprendentemente bueno ¿no crees? ¡Y! De y no lo hagas, no hagas algo tan estúpido. Ara, eso está bien, esa reacción, es muy estimulante. Los tentáculos comenzaron a deslizarse dentro del vestido de Lumachina, sus partes sensibles que usualmente estaban cubiertas con ropas, fueron frotadas por los tentáculos, su cuerpo se tensó con un sobresalto. ¡Ya! Los músculos a lo largo de la columna vertebral de Lumachina temblaron por la repugnante sensación, sin embargo, dado que sus extremidades fueron detenidas, no podía moverse, no había forma de usar magia de ataque. Ella no podía hacer nada. Finalmente, los tentáculos de las bestia invocada le quitaron en vestido y lo cortaron en pedazos. ¡No! ¡Fu fu 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 fu! Y esto comienza desde aquí ¿sabes? Serás penetrada por los tentáculos, pensar que la castidad de una joven santa sería tomada por mi bestia invocada, no puedo esperar más por eso. La mente de Lumachina quedó en blanco desde la primera desgracia que recibió en su vida, lágrimas se asomaron desde las comisuras de sus ojos. ¡Para y detení! ¡Tey! ¡Pay! ¡Rai! Tienes el talento para ser una prostituta ¿verdad? Si hacer una cara así, serás capaz de seducir a cualquier hombre. No tengo la intención de hacer tal cosa. Bueno, tu primera y última pareja será una bestia invocada. Ahora ve y hazlo mi querida bestia invocada. Noi. Noo Kamisama. Kamisama aaaaaa. Una tarde muy soleada. Diablo extendió sus piernas un poco y entró en el bosque de Koigashi. Estaban un poco más al este del lugar donde Shera hizo su contrato con la bestia convocada la vez anterior. Esta vez, solo Rem y Shera lo acompañaban. Por muy disfrazadas que estuvieran, no quería llevar a Krumia y Delgar, ya que no tenían nada que hacer, fueron hasta la puerta. Ha pasado un tiempo desde que hacemos algo solo nosotros tres. En la posada, estaban junto a Krumia y Delgar, como de costumbre Diablo no tenía misiones que fueran lo suficientemente interesantes como para hacerlo salir, todo quedaba en manos de Rem y Shera. Salieron a la ladera de un prado abierto. Un viento suave soplaba. Había un fuerte olor a hierba. Haciendo U, N. Shera levantó ambos brazos y se estiró. Este lugar se siente muy bien. Tienes razón. Rem asintió, las dos nunca dejaron de pelear por distintas cosas, pero ahora parece que se llevan bien y sonreían. Eh, Rem, te sientes de la misma vida. Fufuí es bastante raro, sin embargo y... Hace que quieras tomar el sol desnuda, ¿no crees? Fua. Claro que no, elfa pervertida. Eh. No tiene sentido tomar el sol si vistes ropa, ¿no crees? Para empezar, tu forma de pensar sobre el desnudarte al aire libre es extraña. No sería vergonzoso ya que estarías tomando el sol, ya sabes. Pero estarías desnuda. Desnuda. Esto es increíble. Siendo sus razas y crianza muy distintas, la brecha en sus costumbres y estilo de vida parecía ser muy amplia. Diablo vio un árbol que estaba en el suelo. Fumu, supongo que este me servirá. Shera se aferró a él. Diablo, ¿qué opinas? Tomar el sol con ropa es totalmente extraño, ¿verdad? Rem lo miró con ojos de reproche. Y. Diablo, por favor díselo, algo como desvestirse al aire libre, no tiene sentido del peligro. A ustedes si que les gusta pelear, a partir de ahora, voy a probar una nueva magia, así que no se metan en mi camino. Pareciendo que habían olvidado su disputa anterior, Rem y Shera ahora tenían rostros llenos de interés. ¿Y de qué tipo podría ser? Por nueva, ¿qué tipo de magia es? Es magia de vuelo, sin embargo como yo reflejo toda la magia, tengo que convertir un objeto en el objetivo e intentar montarlo. En el Morbicross Reverie, ese tipo de cosas no era posible, sin embargo las posibilidades de aplicación de la magia en este otro mundo era enorme, así que valía la pena probarlo. Existía la posibilidad que el experimento no resultara bien. Pero su relación no se rompería por solo un experimento fallido, su relación era tan estable como para hacerles pensar en esa posibilidad. Por ende le explicó sus intenciones antes de tiempo. En el juego, Diablo poseía un equipo que fue otorgado con la magia de tipo vuelo, que el oculto dentro de una mazmorra, pero cuando fue convocado a este mundo, no la había activado, ya que su otro equipo estaba dentro de su almacén. En el Morbicross Reverie, había un sistema llamado almacén. Como no se trataba de algo que fuera de rápido y fácil acceso, no se podía usar inmediatamente en el lugar que estaban, pero era posible guardar una cantidad enorme de elementos con él. Un sinnúmero de artículos super raros cuyo método de adquisición era desconocido incluso en este mundo, pero él los tenía guardados en el almacén. Cuando intento recordar la configuración del juego, este artículo debería estar dentro del tesoro de mi mazmorra. En Cross Reverie, se le otorga una parcela de tierra a los jugadores que recauden ganancias militares que superen la cantidad inicial, Diablo construyó ese espacio peculiar en una mazmorra similar a la del Mao. La ubicación de esta mazmorra estaba hacia el oeste, estaba cerca de una ciudad dentro del territorio del Mao. Él lo había pensado antes, pero sería una buena ocasión intentar buscarlo aunque sea una sola vez. Pensando en varias cosas, fue razonable llegar a la conclusión de que fui convocado a este otro mundo desde el interior del juego. No sabía si esa era una posibilidad. Sin embargo, para empezar, ya que había sucedido el evento paranormal de ser convocado a otro mundo con la apariencia de su personaje de juego, no sería raro si la mazmorra que creo en el juego también existe. Dejando de lado sus pensamientos, él se enfocó en su objetivo principal. Diablo tocó el árbol caído con la punta del bastón de Tenma. La aplicación fue a través del contacto. Y luego, el tiempo que tardó en activarse fue excesivamente largo. En ese caso, no se podía usar un nuevo juego. Honestamente, esta no era una magia que pudiera usarse en medio de una batalla. Esta era utilizada exclusivamente para moverse sobre el mapa. En Cross Reverie, los viajes de tipo vuelo, ya sea a través de la magia, las bestias invocadas volando por el cielo, o a través del elemento viento, no se podían usar, había un simple paso que no le permitía avanzar en este. En otras palabras, obtener un medio de transporte era una prueba que se le hacía a los principiantes. Pensar que experimentaría esta prueba por segunda vez. Diablo comenzó a cantar la magia. Cambia tu ubicación de acuerdo a mi voluntad. Adzet. El árbol que parecía estar podrido se levantó lentamente. Se sacudió un poco como si estuviera suspendido a una grúa. Rem y Ger alzaron sus voces. Está flotando. Fua, increíble, está flotando. Está flotando. Y pensar que esta magia existe. Es increíble, ¿verdad? Increíble. Y Diablo realmente excede nuestro conocimiento comundo con bastante facilidad. Increíble. Increíble. Fue un poco vergonzoso que estuvieran tan asombradas, sobre todo porque la parte más importante iba a suceder en este momento. Están en mi camino, ustedes dos, retrocedan un poco. Diablo colocó una mano sobre el árbol que estaba un poco podrido que flotaba hasta su cintura. La superficie podrida se vino abajo. Podría estar más podrido de lo que pensó. Diablo se trepó al árbol podrido. En el juego, Diablo era un aventurero nivel 150, así que poseía una fuerza física que era mucho mayor de la persona común en ese nivel, así que fue sorprendentemente fácil. El árbol se sacudió. Uy. Dado que este era un experimento mágico, probablemente habría algunos fracasos. Pero el árbol estaba bien. Él no pensó en perder la confianza de las dos con un experimento fallido. Sin embargo quería evitar un accidente embarazoso. Deslizándose desde el árbol flotante podrido, o girando a la mitad cuando se subía, ese tipo de muestra parecida a la de un sketch sería algo muy cómico. Diablo cuidadosamente ajustó su equilibrio. Era inestable, pero de alguna manera era capaz de pararse sobre el árbol podrido sin caerse. Bien. Está flotando. Como estaba a baja altura, él no estaba volando, sino flotando y... Pero aún así, ser suspendido en el suelo era suficiente para que Rem y Shera estuvieran sorprendidas. El experimento había sido un éxito. Diablo se sorprendió bastante en su mente. No obstante, aún no era muy útil. No era muy distinto a pararse sobre una roca, inclusive un caballo era mejor. Voy a intentar subirlo un poco más. Trato de mover el árbol flotando en el aire. Lo primero era subir su altitud, de modo que estaría a una altura que no moriría si cayera. Intento subirlo unos tres metros. Lentamente se levantó, se sacudió un poco pero no fue lo suficiente como para hacerlo caer. ¿Acaso puede seguir funcionando? Él subió aún más. Incluso si estaba obstruido por el follaje de muchos árboles, la brisa era fresca y la vista agradable, se sentía como si estuviera en una plataforma de observación o un oria. Hoy esto es bueno. Guau. Diablo, eso es inincreíble. Shera estaba de buen humor y parecía un niño. Rem estaba preocupada. Y... Un, ya que es la primera prueba prueba, por favor no exageres y ten cuidado. Lo sé. Sin embargo, él se estaba acostumbrando, la ligera sacudida lo hizo sentir como si estuviera en un bote en la superficie del agua, era un lugar que se sentía bien. No estaba mal como una actividad de entretenimiento, pero si fuera utilizado como medio de transporte, necesitaría más poder para poderlo mover con más libertad. Subió aún más, cuando llegó a una altura superior a los árboles circundantes, el viento se hizo aún más fuerte. Será fácil perder el equilibrio si se llegara a mover en cualquier dirección, porque estaba muy nervioso. ¿Acaso subir y bajar como un ascensor era lo único de lo que podía ser capaz? Parecía que usar esto como transporte sería algo riesgoso. Sería un alivio si estuviera sostenida con una cuerda, pero algo así, no sería apropiado de un mahou, el pensar en la seguridad primero, era algo que no podía demostrar. ¿M.N.? Cuando casualmente miró hacia el este, una parte del bosque brilló. ¿Qué es eso? ¿Una luz? Al principio era un punto diminuto, pero luego comenzó a extenderse directamente hacia el cielo. Atravesó las nubes y subió aún más. P. Podría ser y eso es y. ¿Poder mágico? El poder mágico se convirtió en un pilar de luz y atravesó el cielo. Shira parecía haberlo notado también, entonces comenzó a hacer un escándalo. Como Rem no podía ver el poder mágico, ella inclinó la cabeza. Diablo una vez más, confirmo la ubicación. Es demasiado lejos para caminar. Dado que sería más lento de lo normal, ya que estaría avanzando por en medio de un bosque, lo más probable es que le tomara una hora a pie llegas hasta allí. Todavía era inestable, pero decidió intentar ir allí con Fleet Magic por primera vez. Diablo llamó a las dos que estaban en el suelo. Rem. Shira. Iré a verificar ese lugar. Eh. Llévame contigo. Hagamos caso a Diablo, Shira y si vamos nos convertiríamos en un lugar. Estamos en un obstáculo si algo sucediera. Pú. Lo siento, como estoy en medio de la práctica, sería peligroso que una mujer subiera y perdiera el equilibrio. Pú, vuelvan a la ciudad primero que yo. Manipulando el árbol podrido con Fleet Magic, él se acercó al pilar de luz. Como Rem y Shira ya no podían verlo, se puso boca abajo y abrazo el árbol con todas sus fuerzas. Esto es muy aterrador. Él debería ir a la misma velocidad que una biciclera, pero aún así se sacudía mucho. Si quisiera, debería haber sido capaz de aumentar un poco más la velocidad, pero si lo hiciera la fuerza lo tumbaría del árbol. Para estar volando en el cielo de otro mundo, pensé que sería una sensación más agradable, como incorporé el Teddy. Increíble y una sensación más emocionante pero... Esto es muy aterrador. Él se aferró con todas sus fuerzas al árbol podrido para no caerse. Él tenía línea de visión para admirar el paisaje. Fue porque estaba en un lugar bastante alto, además el viento con el que chocaba era demasiado fuerte. Él pensó en volar a una altura más baja pero... Él no pudo estabilizarse a ninguna altura, cuando se acercó mucho a los árboles, comenzó a chocar con las ramas de éstos. De alguna manera se pudo acercar al pilar de luz. Lo sabía, esto es poder mágico. Él estaba asombrado. Según las impresiones de Diablo, un mago normal, poseía una taza de poder mágico, es por eso que las bestias invocadas pueden ser manipuladas usando ese poder mágico de manera más eficiente. Él mismo tenía una cantidad de poder mágico parecida a una bañera. Este pilar de luz era un torrente mágico que era muchas veces más grande que el poder mágico de Diablo, la única que podía liberar un poder mágico así era Krum Lama o Krebskrum la cual tiene una cantidad infinita de poder mágico. Esa genuina Mahou come galletas debería estar con Edelgard en la ciudad. El atributo también era distinto. Krum tenía el atributo oscuridad por ser el Mahou, pero este pilar tenía un brillo blanco, por lo que pertenecía al atributo de la luz. ¿Qué está pasando en este mundo? Diablo Murmiro eso, asimismo acercó el árbol podrido al pilar del poder mágico y miró hacia abajo, al mismo tiempo de hacer eso, el árbol podrido perdió su poder mágico. ¡Ah! ¿El poder del efecto? No acabo muy rápido? ¡Oh! ¡Noi! ¡No! ¡Kamisama! ¡Kamisama! Eso fue lo Diablo escuchar de una chica. Gusaria le aplastó algo gigantesco. Al parecer había algo debajo de él. Gracias a eso Diablo, pudo caer sin recibir mucho daño. A sus pies, estaba el familiar árbol podrido. Además había fragmentos o trozos de carne de algo parecido a una planta pero con aspecto de animal diseminado. ¿Pero qué es esto? Eh. Mirando hacia los alrededores sin prestar atención, los ojos de diablo se detuvieron y no pudo creer lo que estaba frente a sus ojos. Había una chica extremadamente hermosa con un cabello rubio casi transparente con una leve tonalidad al color platino que se movía suavemente bajo el viento del bosque, sus hermosos y redondeados ojos color avellana parecían querer absorberlo. Su piel era lo suficientemente lisa y hermosa como para hacer parecer a los elfos como seres inferiores, su físico tenía una mezcla entre la belleza de una mujer madura y una ternura de una niña inocente. Por otra parte ella revelaba una hermosa desnudez. Al parecer antes llevaba un vestido, pero este fue rasgado y destruido hasta tal punto de que ella se podía considerar sin ropas. La hermosa chica con esa apariencia, estaba sentada en el suelo, con sus hermosas y esbeltas piernas abiertas y mirando hacia él, sus manos estaban en su lado posterior apoyando la parte superior de su cuerpo desnudo. La chica extremadamente hermosa estaba casi completamente desnuda. ¿Será que estaba tomando el sol? No, eso no puede ser posible. La tela fina que estaba resistiendo, finalmente cayó suavemente, quedando la parte más importante de toda mujer expuesta ante Diablo. Goku y Diablo trago saliva al ver eso. Era un lugar muy brillante, esta era la primera vez que veía a una niña tan pura frente a él, además, ella era una chica extremadamente hermosa. A pesar de que esta era su primera reunión, lágrimas de la chica comenzaron a caer desde la comisura de sus ojos, asimismo ella preguntó. ¿Y K, Kami-sama y eres tú? Al parecer ella lo llamó Kami-sama por cierto, Diablo la escucho gritar Kami-sama a no es así. ¿Esto es algo malo, será que es algún tipo de pervertida? Justo cuando estaba desconcertado con lo que estaba pasando, un hombre lanzó un grito detrás de él. ¡Ah! Mi querida Beasmusroom. ¡Mu! En la armadura de aquel hombre había una cresta familiar grabada en ella. Entonces, este chico es un caballero sagrado. ¡Tui! ¿Cómo pudiste caer del cielo tan estrepitosamente? Vas a tomar responsabilidad por mi querida Beasmusroom. Solo tenía una de ellas. A los pies de Diablo, estaban los fragmentos de una cosa dispersa y parecida a una planta la cual desapareció y se convirtió en un cristal oscurecido. Parecía ser una bestia invocada. H.M.P.H.I. Como si me importara su simple hongo. Cuando dijo esas palabras hostiles, el humor de Diablo estaba mejorando. Olvido por completo el hecho que calculo mal el tiempo del efecto de la magia de vuelo y que se estalló. Diablo miro majestuosamente al caballero sagrado. Soy el Mahou que viene de otro mundo, Diablo. Eso era lo que iba a decir, pero la voz de la joven lo interrumpió. Kami-sama. ¿Qué? Cuando se dio la vuelta, la hermosa joven se postraba ante el desnuda. Ella estaba apretando fuertemente el símbolo sagrado utilizado en la iglesia en su mano. Ah, finalmente has aparecido ante mí. Siempre he escuchado tu voz, pero como no podía verte, me sentía muy sola. Mi nombre Luma China Hueselia, te he rezado mis oraciones todo este tiempo. Yo, bueno realmente no me importa, ¿no sería mejor que te pusieras algo de ropa? Eh. Finalmente, parece que ella notó su propia apariencia. Ella ocultó sus senos y cintura con sus manos. Kiaaa no mires, por favor no mires, Kami-sama. Su cara se puso roja. Incluso las mejillas de Diablo se enrojecieron un poco. ¿Kami-sama está diciendo? ¿Acaso me lo está diciendo a mí? Por lo menos, el que esta jovencita llamada Luma China estaba diciéndole esto desnuda era inconfundiblemente a Diablo. No entiendo lo que ella me quiere decir. Sin embargo, no fue un error que ella estaba avergonzada. Diablo se quitó su manto, o yo of Jet Black y se lo ofreció a Luma China. Usa esto. Ah. Muchas gracias y... Para que Kami-sama me preste ropa y... Yo, soy muy bendecida. Luma China envolvió su cuerpo con el manto negro. Se podía ver su desnudez oculta bajo el manto negro, no pudo evitar pensar que eso era un poco erótico. Ahn. El caballero santo resoplo con su nariz. Que Dios. Este tipo es solo un vil demonio. Apesta tanto que no puedo soportarlo, en el mejor de los casos simplemente salto desde lo alto de los árboles o algo así. H-M-P-H-I. Estás equivocado, yo soy I-I. El es Kami-sama. Estoy segura. Mis oraciones llegaron al cielo. No deja de interrumpirme. Esta niña no escucha lo que dice la gente. Aún así, ella dijo oraciones. Estaba preocupado por aspecto y desnudez de la niña, pero I... Una vez que volvió en sí, vio que el poder mágico se desbordaba de la niña. En este momento no fue suficiente para crear un pilar de luz, pero aún así, se pudo ver un flujo gigantesco de poder mágico. Al parecer no sería un error decir que el pilar de luz surgió de aquella chica llamada Luma-China. Por favor, ten cuidado Kami-sama, esta persona llamada Heibalt es una persona pecaminosa que no merece ser creyente, pero estimo que tus habilidades son muy altas. No, como estaba diciendo no soy Dios y... El caballero santo Heibalt levantó una voz fuerte. Ah, ya no me importa. Justo cuando la iba a buscar viniste y aplastaste mi querida, Musroonbeast. Estoy enojado. Eso no es un juego los asesinaré a los dos. Diablo inclinó la cabeza. ¿Cuál es el significado de esto? Había oído que los caballeros santos eran enviados de la iglesia y que mataban a los erudidores del Mao, ¿Acaso esta chica llamada Luma-China no tiene una fe profunda hacia Dios? La chica que escondía su cuerpo con el manto de diablo, no había soltado en ningún momento el símbolo sagrado, incluso cuando ella había quedado desnuda, ella tenía una fe profunda hasta el punto de ser un poco anormal. Heibalt soltó una fuerte risa. No hay manera que yo sepa sobre las decisiones de los altos mandos de la iglesia, ¿verdad? Como me ordenaron matarla, entonces lo jare. No hay otra razón más para ello. Ya veo y... Entonces no eres muy distinto a un mercenario. Soy completamente distinto. Soy mucho más caro. Así que él sabe qué es eso. Heibalt arrojó un cristal al suelo. Era una bestia convocada. Un gusano apareció de repente. Fungui es un gusano cazador de nivel 60, excelente. Como se esperaba de un caballero sagrado. Sadra a con quien había luchado antes, tenía un poder similar, pero ellos estaban a una escala muy distinta a los aventureros comunes de la ciudad Faltra. Sin embargo, no fue rival para Diablo. Él preparó el bastón de Tenma. Necesitó el atributo viento por la tierra, a héroe. Sin embargo, él no pudo completar el hechizo. El suelo debajo sus pies colapsó. ¿Qué? ¿Qué ha ha ha? Un gran agujero se abrió en el suelo. No solo Diablo, incluso la jovencita cayó en el agujero. Desde el fondo del agujero se podía apreciar una gran boca. Un gusano trampa de nivel 80. Además parece ser una invocación simultánea. Este caballero sagrado Heibalt o lo que sea, a pesar de su lenguaje y conductas vulgares, era bastante fuerte. La boca de Diablo se convirtió en una sonrisa. No subestimes mi poder. Mientras pateaba el borde de la boca del gusano trampa y a sí mismo saltaba, él agarró a la jovencita desnuda que estaba envuelta en el manto lumachina, la cual estaba junto a él. Ella era una niña un poco lamentable, pero como de esperar, sería demasiado cruel no salvarla y dejar que el gusano se la comiera. Diablo llevó a la joven y salió del agujero. El santo caballero Heibalt gritó. Está bien demonio. Pero con esto y... El gusano cazador se acercaba. Si no fuera por ese gusano esto sería un mero juego de niños estalla. Aero Schroeder. La bestia invocada que se aproximaba estaba envuelta en un relámpago verde y se escuchó un poderoso rugido. Trozos de carne volaron alrededor. Volvió a ser un cristal oscurecido. Heibalt abrió los ojos del asombro. ¿Qué y suce y? Dio y. Eso, eso es y. El atributo de magia del viento, es el elemento químico de más alto nivel ¿no? Oh, entonces lo sabes. Después de que se supera el límite, aún se puede aprender magia aún más fuerte. Por supuesto que lo sé, hay un caballero que puede usar eso también. ¿Acaso la magia de los elementos químicos no era débil y estaba fuera de uso por ustedes? Sí, es débil y... Pero es muy distinto cuando se domina, si se trata de potencia de fuego en un solo ataque, la magia de elemento químico es muy poderosa, se podría decir que insuperable. Así que lo has estudiado bien. Estaba un poco contento. Parece que los chicos que crecieron cerca del límite de nivel han llegado a la misma evaluación del juego. Pero sabes que, demonio, no hay manera de que puedas disparar esa magia tan poderosa muchas veces ¿entiendes? Todavía tengo muchas bestias invocadas. H.P.M.H.I. Si estás bien con algo al nivel de Aero Shredder, tengo suficiente poder para liberar alrededor de 100 de ellas ¿sabes? Imposible, eso es una mentira. No me midas según tus estándares, novato. ¿Por qué la gente decide cuando no se puede hacer algo, entonces nadie más en el mundo puede hacerlo? Ahora que lo pienso, incluso en la guía de estrategia del Morbicross Reverie E.B.B.S., en la cual se puede ver una declaración que dice cuando se pueda ver Bloody Dance, entonces es posible evadirla, los que vieron esa habilidad se les llamó mentirosos. Pero algo así es fácil. Dado que Diablo también era malo al escribir, no hizo ningún comentario, pero y. Para no esquivar un ataque después de verlo y ver que tuvo 6 fotogramas, 0,1 segundos, desde el inicio del movimiento hasta cuando ocurre el ataque, es algo tonto. Deberías comenzar la evasión del ataque, cuando apenas notes que el ataque va a ser activado, después de haberlo practicado, sería más fácil, eso es lo que él pensó. No es bueno mientras los dedos hacen movimientos al nivel de un humano. Las jugadas de los jugadores extremos, los ojos de una persona ordinaria se vuelven incapaces de mantener el ritmo de ellos. Hay robots que construyen máquinas en una fábrica, pero tener movimientos sin inutilidad en ellos es lo ideal. Si quieres ganar, entonces deja de ser humano. Diablo apuntó el bastón de Tenma hacia Heibalt. También estoy ocupado, como puedes ver y. No tengo ningún interés de luchar con tus bestias convocadas. La debilidad de los invocadores son los ataques a distancia, por eso eres débil. Cross Blitzart. Dos tonados surgieron. Todo lo que tocó se congeló, encima de eso, se rompieron en pedazos debido a los fuertes vientos. Inmediatamente después de que los árboles que estaban en pie, se convirtieran en esculturas de hielo, éstas se rompieron en pequeños fragmentos de hielo. En el lugar, sólo estaba el retumbar del viento. Ese viento comenzó a disminuir. El suelo se había congelado, ni siquiera quedaba un solo árbol en el área alrededor. Incluso el terreno había cambiado, pero y. El caballero santo probablemente fue derrotado. La joven luma china, que estaba mirando desde atrás, se estremeció. Dispare. Aún así habiendo una chica solo con un manto aquí fui y use una magia demasiado fría. Oh, oí, ¿estás bien? Sí, Kami-sama y. Para ser salvada por ti. Yoí. Espera un minuto, lo diré claramente, no soy un dios. Yo soy el Mao de otro mundo, diablo. ¿Eh? P, pero oí. Dije, que soy un Mao. Y aunque el alma de Kami-sama, es tan pura y. Furalu machina se derrumbó. Y eh. Oí. La tomó en sus brazos en el último momento. Ella estaba respirando. ¿Será que se quedó dormida? Él no entendía la razón detrás de eso, pero desde que ella lanzó un poder mágico que parecía un pilar de luz, era natural que estuviera agotada. Supongo y que no hay forma de que pueda dejarla aquí. También hay animales salvajes en el bosque de Koigasi si la dejara allí, ella sería alimento para los lobos u osos. A regañadientes, diablo decidió llevarla a la ciudad. En estos momentos la flit mágica era conveniente, pero a pesar de solo usarla de forma limitada, le era imposible mientras cargaba a alguien, el recuerdo de cometer un error y caer también le vino a la mente. Decidió ir de manera lenta y caminar. Después de que el grupo de diablo se había ido y... El suelo helado se derritió. Se abrió un agujero. Lo que apareció fue un gusano trampa. Este escupió algo. Lo que cayó al suelo era el caballero sagrado Heibalt. ¡Uehe! El interior de ese gusano, que asco! ¡Maldito demonio, te romperé las bolas! Además había otra ahí. Parecía inconsciente y estaba cubierta de sangre, aún así, la sagrada caballero también cayó al suelo helado. ¡Tolia! Gaba Lumachina despertó. Ella soñó que la mujer caballero sagrada que le permitió escapar, había caído en un agujero que había aparecido en el suelo. ¡Nue! Eso no fue un sueño. Lumachina empezó a mirar su propio cuerpo. Llevaba una pieza de cañamo marrón claro que a menudo se ve en las ciudades. Ella en su interior estaba feliz de no estar desnuda, asimismo examinó su entorno. Era una habitación desconocida. Había paredes de piedra y el techo de tablar de madera que parecía que fuera a ceder en cualquier momento. En la pared, la llama de una vela se balancaba, esa era la única fuente de luz del lugar. Al parecer ya era de noche, el exterior se podía ver desde una pequeña ventana, se veía completamente oscuro. Si no hubiera alguien más en la habitación, sería lógico pensar que la habían metido en una habitación y se habría puesto nerviosa. Cerca de su cama, habían dos chicas, una elfa y una panterían. La elfa acercó su rostro. Su pecho era excesivamente grande, pero observando sus largas orejas y semblante, ella debería ser una elfa. ¡Uah! Ella despertó. Gracias a Dios. ¡U! ¡Y! ¿Estás bien? Hicimos curaciones en las heridas de tus piernas, ¿pero hay algún otro lugar que te duela? Esta chica poseía orejas, cola y cabello de color negro, era una especie rara de panterían de color negro, ella miró su rostro con preocupación. ¿Eh? ¡Ah, Hermie! Las dos eran hermosas, o más bien, realmente lindas. Sin embargo, los collares de hierro en sus cuellos y ella estaba preocupada por los objetos que parecían ser gargantillas para los esclavos que estaban usando ellas. La joven panterían inquieta le hizo unas preguntas. ¿Y tus recuerdos están bien? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Y. Su distracción se hizo evidente. ¡Ah! Mi nombre es Lumachina o Eselia, estoy bien, lo recuerdo perfectamente. Gracias a Dios, soy Rem Galeu, como puedes ver, soy una panterían y soy una aventurera. Y yo soy Xera. Soy una elfa. Y Lumachina, sé que es un poco rápido, pero Y. Hay algunas cosas que quiero que me digas, pero Y. Tengo una pregunta muy importante que hacerte. Como la expresión de Rem, era demasiado seria, Lumachina se puso nerviosa de inmediato. Y claro, ¿qué podría ser? Y em, diablo no te hizo nada raro? O sea como tocar esto y aquello, o pellizcarte, o lamerte, o hacer, hum. Susurro susurro con sus dedos y. Mientras hablaba, Rem se sonrojo y su tono de voz fue disminuyendo. Lumachina parecía que de su cara iba a salir fuego de lo sonrojada que estaba. Ella recordó que fue salvada de una situación y lugar peligroso mientras estaba completamente desnuda. Y P, por diablo, ¿te refieres a Kami-sama? En ese caso, juro que él no cometió tales actos asquerosos, él me salvo. Ella nunca supo cuando perdió el conocimiento, así que no había manera de saber si Kami-sama había hechos tales actos. Haciendo Fuu. Y gracias a Dios. Ah, ah, ya. Nos sorprendimos mucho cuando diablo apareció trayendo a Lumachina-chan cuando volvió, pensamos que él te había atacado. Y increíble, yo pensé eso, pero y. Como no había manera de negarlo, me preocupe que realmente hubiera sucedido. Diablo, solamente dice a, si cierto. Por alguna razón, hay momentos en los que no le gusta hablar, me preocupan mucho cuando pasa eso. Esta vez, Lumachina hizo una pregunta. Un, chicas, ¿qué tipo de relación tienen con Kami-sama? Ah, ¿a quién te refieres con Kami-sama? ¿Hablas de diablo? Rem trato de verificar, así mismo Lumachina asintió. Sí, es la persona que me rescato. Shira agarró con una mano su propia gargantilla. Ya veo, diablo, se podría decir que es nuestro dueño. No puede ser. Kami-sama tiene esclavos. Estás equivocada. Uy, esto no es una gargantilla de los esclavos, esto es una gargantilla de esclavitud. En, cuando convocamos a un mahou en la torre de las estrellas el reflejo el efecto gracias a un poder mágico que él tiene. Nota. Al parecer hay dos tipos de gargantillas, las que usan los esclavos, los cuales son las personas que se entregan cuando no tienen dinero y eso, como en el mundo real, y las que usan las bestias invocadas, Rem y Shira tienen la segunda, lo explico por si están un poco perdidos. Ella hizo todo lo posible para explicarlo, pero Lumachina no pudo entenderlo. Rem hizo un resumen. ¿Se podría decirle entonces que Diablo es el líder de nuestro equipo de aventureros? Ah, es eso entonces. ¿Entonces Kami-sama es su compañero? ¿Entonces es un aventurero? Ella volvió a verificar solo para estar segura. Un y el personaje llamado Diablo, es Kami-sama ¿verdad? Él es un mago de elementos químicos, él es extravagantemente fuerte. Él siempre dice soy el mahou mayor mayor de otro mundo. Lumachina mantuvo su mirada. El que me salvo debería haber sido Kami-sama y... Si no fue así, entonces estoy preocupada. ¿Por qué lo dices? Rem inclino su cabeza. Mientras se sonrojaba, Lumachina murmuró. Es porque... Él me vio y... Desnuda. ¿Y qué pasa? Shera entonces dijo. Ellos también me han visto desnuda, es algo normal ¿verdad? En ese instante ella fue golpeada por Rem. Había algo que Lumachina había decidido en el fondo de su corazón. El único que me puede ver desnuda es el caballero que se volverá mi compañero. ¿Y ah? Como dije, si la persona llamada Diablo, no es Kami-sama, entonces creo que debemos convertirnos en pareja. La cola de Rem se puso recta. Fuá. ¿Uh por qué te emocionas tanto tú misma? Niña desnuda del manto. Es cierto, se necesita proteger el orden de las cosas. Así que primero seré yo, ¿verdad? Eh. ¿Pero qué quieren decir con eso? Rem-san, Shera-san, ¿acaso no son solo compañeras aventuras de él? Y eso, eso es cierto. Ve, bueno, eso podría ser cierto, pero, creo que a Diablo le gustan los pechos grandes. Haciendo un sonido de Mun-Yushera levantó sus pechos con ambas manos. Mientras discutían esas cosas, Diablo entró en la habitación. Los que estaban en la habitación eran Diablo, Rem-i-sera. Luego Lumachina, acostada en la cama, tenía su parte superior levantada. Como la historia pasada de Lumachina eran desconocidos, a Crum y Edelgard se les dijo que no salieran de la habitación vecina. Como ya era de noche, las dos estaban durmiendo, solo comían, dormían y jugaban, llevaban una vida envidiosa y lenta. Diablo les dijo esto para que la expresión de enojo no apareciera en su rostro. ¿Qué habrá querido decir con Creo que debemos convertirnos en pareja? Desde que sus voces se filtraron por el pasillo, él había estado escuchando a escondidas. Ella era una joven chica que de repente le preguntó ¿Tú eres Kami-sama? Desnuda, además de ser atacada por un caballero sagrado. Ella era una jover lo suficientemente hermosa como para hacer tomas dobles, después de ver cada rincón de su cuerpo e incluso lo que la convertía en niña y a Huawei. Ser pareja sería algo preocupante. Con la boca a punto de aflojarse, Diablo apretó los dientes. No, no, la vida es algo precioso. No era problema si solo era un caballero sagrado, pero sería peligroso si una facción entera estuviera involucrada. Por lo menos, eran inconfundiblemente más fuertes que los aventureros de la ciudad Faltra y las fuerzas militares élficas. En el Morbic Cross Reverie, las reglas se aplicarían si existiera una batalla de muchos contra uno, pero en este otro mundo, posiblemente, no existían tales medidas de ayuda. Incluso en situaciones normales, a pesar de que tuvo algo que ver con la muerte del caballero sagrado Sadra y... Honestamente, él quería evitar confrontar a la iglesia que posee el poder suficiente como para rivalizar con el rey de este país. Dicho esto, supongo que al menos debo escuchar su versión, sería muy lamentable echarla de la posada sin escuchar su versión después de todo. Diablo apoyó su espalda contra la pared, cruzó los brazos, miro a Lumachina que estaba en la parte superior de la cama. Parece que te diste cuenta. Sí, muchas gracias por salvarme, Umi Diablo-sama, ¿eres Kami-sama no? Pensar que Kami-sama aparecería a salvarla no es algo normal. No sabía cuán profunda era la fe de ella, pero sin importar que, ella creía que si rezaba, Kami-sama vendría a salvarla. ¿Qué tal si escribes esto en Twitter? Tendrás muchos comentarios llamándote idiota ¿sabes? Sin embargo, si él lo negara en ese lugar, eso sería algo malo. Parece que ella tiene la impresión de que si una persona de las razas la veía desnuda, sin duda se tendría que casar con ella. Ella parecía tener una edad en la que ya no era una niña, pero ¿y? ¿Acaso era una idiota del campo? ¿Acaso ella cree que los bebés vienen de los campos de repollo o que los traía la cigüeña? Su apariencia es hermosa, lo voy a decir claramente, si ella se me confesara en la vida real, sin duda pensaría que es un fraude matrimonial, sin embargo al parecer solo estoy recibiendo premoniciones peligrosas. Diablo pensó sobre eso, sobre cómo hacer un plan de evasión ante esa pregunta. Por ciertas razones, lo estoy haciendo para que no se pueda revelar mi verdadera identidad en esta tierra, así que presume cuanto quieras. Haciendo un sonido de A. Lumachina abrió los ojos de par en par. De inmediato, ella bajó de la cama. Estaría bien si ella no se presiona, ya que sus piernas aún estaban envueltas en vendas y... eso era lo que él pensaba. Pero aún así ella se arrodilló. Te llamaré, Diablo-sama. Uh, uh, uh. Al hacer esto, él dio a entender que no quería ser llamado Kami-sama, además también evitó la ruta del matrimonio al final. Ren guardó silencio, al parecer ella entendió lo que Diablo hizo. Shira inclinó la cabeza, parecía que no entendía. Parecía que Lumachina tenía la impresión de que Diablo era un Kami-sama que estaba ocultando su identidad en este mundo. Él una vez más la cuestionó. Lumachina y... ¿Por qué fuiste atacada por un caballero sagrado? De acuerdo a tu apariencia, no eres una seguidora del Mao, ¿verdad? Haciendo Wu, ella no sabía qué decir. Probablemente era una situación difícil de explicar. Ren murmuró. Sería mejor para ti hablar sobre tus secretos ahora, de lo contrario, esto hará que se vuelva una situación que nunca vas a olvidar a lo largo de tu vida. Ella probablemente estaba hablando de cómo él había jugado con sus orejas de pantera y la había traído para que no pudiera revelar su secreto. Diablo también pensó que él tampoco olvidaría esa voz coqueta de ella por el resto de su vida. Preguntándose sobre cómo explicar, Lumachina asintió. No veo ningún significado sobre el esconderle un secreto a Diablo-sama, está bien. Y si es difícil para ti decirlo, deberíamos salir de la habitación. No, si son compañeras en las que Diablo-sama confía, entonces, me gustaría que escuchen también. Shira levantó ambas manos. Okaui. Y... Parece ser algo grave. Rema sintió. Diablo guardó silencio e instó para que la historia continuara. Lumachina se levantó del piso, junto ambas manos, una luz fue creada en su pecho. Haciendo un pa'a el resplandor se extendió por toda la habitación oscura. Lo que flotaba era un símbolo sagrado que a menudo se veía en la capilla, este destellaba un color blanco puro, era deslumbrante. Yo, soy la persona más prominente de la iglesia y... Soy el gran sacerdote mayor. Rema abrió completamente sus ojos. Y... El gran sacerdote mayor. El gran orgullo de la iglesia. Shira estaba desconcertada, ella solo decía e... e... Haciendo una voz extraña. Y había oído que era una mujer joven. ¿Eres tú? ¿Eres real? Y sí. Lumachina asintió. Diablo mantuvo los brazos cruzados y asintió lentamente. Eso era obvio, él tomó una actitud como si hubiera pensado eso, pero en realidad se sorprendió a tal punto que parecía que le saldrían mocos de la sorpresa. Eso es todo. Ahora estaba justificado que ella pensara que Kami-sama iba a aparecer para salvarla, ella tenía una gran posición. Rem hizo una pregunta. Y P, por favor espera un momento, por lo que hemos escuchado de diablo, parece que fuiste atacada por un caballero sagrado, ¿verdad? Y sí. Qué interesante y... Los caballeros sagrados son personas que obedecen la voluntad de la iglesia, entonces la iglesia no es una facción que obedece la voluntad del gran sacerdote? ¿Cuál es el significado de esto? Lumachina asmordió el labio, parecía enojada. Lamentablemente, yo no poseo tanta autoridad, hay un grupo de personas llamado el Instituto Cardenal, ellos son los que dirigen la iglesia, el Instituto Cardenal está compuesto por el cardenal principal, y otros seis cardenales más, la selección de estos cardenales, se le confía al gran sacerdote mayor y es como se representa, pero y los que proponen a los candidatos para cardenales, son el mismo Instituto Cardenal. Así, que quien realmente maneja la iglesia es el Instituto Cardenal. Eso sucedió ya que me dieron la autoridad como gran sacerdote mayor, pero la mayoría de los caballeros sagrados, son los que tienen el poder armado de la iglesia, ellos obedecen al Instituto Cardenal. Aunque ella tiene autoridad, eso no tenía sentido, a menos de que ella no tuviera la capacidad de hacer tomar decisiones. Rema sintió. Y entonces, ¿esa fue la razón por la que un caballer sagrado te atacó? Al parecer el Instituto Cardenal decidió eliminarme. Pero ¿sabes por qué? Lumachina puso la yema de su dedo sobre su labio y reflexionó, fue un gesto levemente infantil. M.N.I. Tal vez sería porque pregunte sobre el flujo de dinero deshonesto y los bienes que estaban en las concesiones de los ritos. O tal vez sería porque di la orden de investigar los rumores sobre las acciones injustas que estaban haciendo los caballeros sagrados. O tal vez fue porque hice proposiciones la cual prohibían el empleo de sacerdotes a través de conexiones personales. Es decir, ciertamente hay algunas cosas que no pueden dejarse pasar por alto, pero ¿y no te dieron una advertencia antes de que comenzaras a investigar todo? ¿Una advertencia sobre que tu vida podría estar en peligro? Sí, indirectamente de una parte de la institución cardenal y bueno, no, fui amenzada sin rodeos. ¿Y no los obedeciste a pesar de eso? No podría dejar pasar por alto tales injusticias. Ella de seguro tiene una fuerte convicción por la justicia. Lumachina, parecía tener una personalidad la cual valoraba más la moral, que su propia vida. Sin embargo, como resultado de eso, ella estaba a punto de morir y... Esta chica, ella es una idiota, no había error de aquello, era una idiota y... Pero aún así, diablo no la juzgaba por eso. Rema sintió. Y... Lumachina, has dicho cosas buenas, por lo tanto, esa es probablemente la razón por la cual fuiste atacada, hacer las cosas bien en este mundo puede resultar difícil después de todo. Por ese motivo he tomado medidas en esta última campaña. ¿Y campaña? Sí, ha habido un rumor que dice que el Mao mayor mayor fue resucitado cerca de la ciudad Faltra, ese rumor se ha extendido, entonces me dirigí a la ciudad con el pretexto del gran sacerdote mayor va a calmar los corazones de la gente. Y la, la resurrección del Mao, ¿verdad? ¿Algo así sucedió? Cuando Shera dijo algo así sucedió, con una cara sonriente, Rem le dio una patada en el trasero. Nota. Ojalá fuera el pie de Rem para tocar ese trasero XE. Lumachina asintió. Ciudad Faltra, recientemente ha estado en constante confusión, por lo cual estaba preocupada por los ciudadanos, sin embargo, tome medidas por el bien de un objetivo diferente. ¿Y ese objetivo es? El objetivo en sí es informar la situación actual al jefe de los caballeros sagrados, Baduta, el cual fue enviado a una ciudad que se encuentra en el antiguo territorio del Mao Renmiro hacia otro lado para recordar. ¿Y el jefe de los caballeros sagrados Baduta, verdad? He oído hablar de él, dicen que es una persona influyente que estuvo presente en la gran guerra entre las grandes razas y los seres demoníacos, además de ser un personaje bastante noble. También he escuchado eso, él es una persona digna de mi confianza y... Sin embargo, medio antes de que me nombraran gran sacerdote mayor, Baduta fue enviado al territorio del antiguo Mao. Entonces, ¿quieres decir que mientras tu vida estaba en peligro, ellos enviaron a Baduta hacia la frontera, eso es lo que quieres decir? Eso es lo que creo, sin embargo, si él supiera la situación actual, sin duda él hubiera tomado medidas y seguramente me hubiera protegido, sin embargo, la que me dijo eso fue la caballero sagrada Tolia. ¿Arei? ¿Ella es confiable? Esa persona que acabas de mencionar. Si ella no me hubiera salvado y... Yo ahora estaría ahí. Esa persona llamada Tolia, ¿dónde está ahora? Lágrimas surgieron de las comisuras de los ojos de Lumachina, sus hombros también temblaban. Para salvarme y ella cayó al agujero que hizo ese gusano del otro caballero sagrado. Ya veo y... Rem no tenía palabras para decir. Xera también se había conmovido con sus palabras, ella tenía lágrimas en sus ojos. Eso es algo muy triste, esa fue una buena persona y... Lumachina-chan, ya no tienes que preocuparte por nada. Nosotros te vamos a proteger. Y otra vez andas diciendo cosas por cuenta tuya y... Pero, es verdad no podemos dejarte sola. Las dos tenían una fuerte determinación a ayudar a Lumachina. Diablo pensó en varias cosas. ¿Cuáles son las partes de su historia que eran sospechosas? ¿Habría alguna inconsistencia en ella? ¿Por qué no podía escribirle una carta a ese jefe de los caballeros sagrados, Baduta o lo que sea? Eso sería algo inútil. Después de todo, si ella cayera en las manos del Instituto Cardenal, ellos matarían a Lumachina, escapar fue la prioridad para poder informar sobre la situación. En ese caso, ¿no había otra opción? Diablo preguntó. ¿No pudiste contactar con el rey? Es verdad que los caballeros sagrados son fuertes, pero... También hay guerreros formidables en el ejército de la ciudad. Siguiendo su propio criterio, el señor feudal Galford estaba más o menos en el nivel 110, el caballero sagrado Sadra y el caballero sagrado Heibal, con el que había peleado antes para Diablo no alcanzaba el límite para que Diablo pensara que eran muy fuertes, eso los pondría por debajo del nivel 99. Lumachina hizo una cara de preocupación. Estuve desinformada incluso de la situación dentro de la propia iglesia, por ende entendía incluso menos sobre la situación actual de la Corte Real, si llegaba a buscar apoyo a una parte que ya estaba en el bando del Instituto Cardenal, entonces sí. Shira inclinó su cuerpo hacia adelante. Pueden suceder cosas así. Quiero decir, esas son malas personas ¿verdad? Rem habló mientras suspiraba. Y... Las personas poderosas que comenten acciones corruptas, por lo general tienen dinero, esa misma gente apoyaría muchas injusticias con el fin de acumular más dinero. Eso es imperdonable. Aunque Rem parecía que quería decirle algo a la indignada Shira, ella prefirió cambiar de tema. Y es obvia la inseguridad de Lumachina, estoy de acuerdo con ella. Fumu. Diablo asintió. No sabían qué posición ocuparía el señor feudal Galfor o la maestra del gremio de aventureros Silvia con respecto a los temas de la iglesia. Mejor dicho, él pensó que era natural apoyar el lado más fuerte y el que tenía más dinero. Si habría alguien que la cuidara solo por su posición de gran sacerdote mayor, esa, sería gente muy devota a la fe. Rem le realizó una serie de preguntas a Lumachina. Y... Lumachina, ¿qué planeas hacer a partir de ahora? Si el caballero sagrado que te ataco no regresa a la capital real, el Instituto Cardenal pensara que la misión para asesinarte fracaso, tu vida estará peligro otra vez, ¿sabes? Si ese es el caso, no puedo escapar y esconderme, si no logro llegar a la ciudad a la que... Baduta fue enviado y logro obtener su cooperación, entonces sí. Era en el antiguo territorio del Mahó, ¿verdad? Sí, escuche que lo habían enviado a la ciudad fronteriza de Circon Tower. Diablo había oído sobre aquella ciudad en el Morbic Cross Reverie, esta era un área de nivel intermedio. Fue uno de los frentes de batalla hasta que se realizó una actualización a gran escala hace dos años, esta fue la base para los jugadores de mayor nivel que habían en esos días. Por supuesto, Diablo también anduvo por esas tierras por un corto periodo de tiempo. En ese momento fue también cuando obtuve mi propia mazmorra personal. El lugar donde existía la mazmorra de Diablo debería haber estado cerca de Circon Tower. Sin embargo, en el juego, no era posible caminar por cualquier lugar y allanar las mazmorras de los otros jugadores. Entonces, ¿cómo sería ese tema en este mundo? ¿Acaso podría entrar y ya? ¿O podría ser que la mazmorra de Diablo simplemente no existiera? Rem soltó un suspiro. Y. Así que la ciudad fronteriza Circon Toweri. Esa era una de las bases del antiguo territorio del Mahou, conozco la ruta para llegar allí desde Ciudad Faltra, pero para alguien que no es aventurero ni vendedor ambulante, necesitará mucha suerte llegar ¿sabes? Aún así, he decidido por mí misma que lo haría, no puedo rendirme. Shera hizo una pregunta. ¿No sería más simple si les escribes una carta a ese Baduta-san? Lumachina hizo un gesto de rechazo. Una carta no sería suficiente para motivarlo a actuar, cooperar conmigo significa irse en contra del Instituto Cardenal, como pido demasiado, esas intenciones no se pueden transmitir en una carta. Y en una carta, no está claro si la persona misma quien la envió fue la misma que la hizo. Incluso para mí, yo me mostraría reacia si se me confiara el destino de alguien que nunca conocía antes, si fuera sólo mi propia vida, pero depende el futuro de la Iglesia, además posiblemente también el futuro del país. Y entiendo. La historia pasó a una escala mayor. Sin embargo, esta era una posición que debería pensarse hasta tal punto, al parecer la autoridad de la Iglesia era comparable incluso con la del Rey, así que originalmente, ella estaría en una posición en la que debe supervisar a la Iglesia misma. Lumachina hizo una declaración. No importa lo difícil que sea, debo ir a Circon Tower. Como la historia era larga, Diablo organizó las ideas dentro de su cabeza. Al parecer Lumachina era la gran sacerdote mayor, la cual es la persona más importante de la Iglesia, sin embargo, quienes manejaban la Iglesia en realidad era el Instituto Cardenal. Habían sospechas de que el Instituto Cardenal, estaba ganando dinero de manera deshonesta y con ese dinero tomaron el control de la Iglesia, así que no había ningún error, que el ataque hacia Lumachina quien trataba de exponer tales fechorías, era impulsado por el Instituto Cardenal. Por ende, ella decidió confiar en el jefe de los Caballeros Sagrados, Baruta, quien fue enviado a la ciudad Circon Tower la cual estaba en el antiguo territorio del Mao, él parecía ser una persona confiable. Bueno, es mejor si los problemas de la Iglesia son resueltos por alguien de la misma Iglesia. Remizó una propuesta. Diablo, ¿qué tal suena si acompañamos a Lumachina? Uni. Ah, eso suena bien. Hagámoslo. Shera estaba entusiasmada con eso. Lumachina se logró poner de pie con dificultas. Eso me ayudaría bastante pero y no es eso algo peligroso. Y somos aventureros, no podríamos hacer nada si evitáramos el peligro, además, deberías haber visto la fuerza de Diablo, ¿verdad? Ese, sí. Ciertamente fue tonto de mi parte preocuparme por Kami-sama y a, no, el bienestar de Diablo-sama, aún no logro corregir eso. ¿Qué haremos, Diablo? Remal igual que las otras dos, lo miro fijamente. Debo admitir que el sentido de justicia de Lumachina es bastante noble, además simpatizo con las circunstancias. Sin embargo, él quería evitar enemistarse públicamente con la iglesia. A diferencia del juego, en este mundo si mueres, en realidad mueres, aún si son aventureros, él no quería exponerse a peligros conocidos. Remadrego a sus palabras. Además, podemos esperar una recompensa, dado que Lumachina es gran sacerdote mayor, una vez que su autoridad regrese, ella podría usar el presupuesto libremente, y es seguro que debe ser un presupuesto muy grande, deberá ser una cantidad que corresponda con el trabajo. Lumachina balanceó su cabeza verticalmente. Aunque ahora no posea mucho, si Diablo-sama lo desea, cuando lo posea le daré tanto como pueda. Ahora que lo pienso, ella aún tenía la impresión de que Diablo era Kami-sama. No sólo la recompensa, él podría contar con el apoyo de ella a partir de ahora. Como están las cosas ahora, este equipo sin duda terminará en la bancarrota por los gastos en las galletas que se avecinan. Sus tentempies aumentaron a 500 F por día, aunque la verdad era que necesitaban una cantidad de dinero mayor a esa. No había forma de saber qué haría Krum cuando se quedara sin galletas, si ella suplicaba, entonces Remisera rápidamente la complacerían. Si sólo fuera una misión de escoltar a Lumachina a Circon Tower, entonces no tendría que enemistarse con la iglesia, ¿verdad? Lo más probable es que el lado de la iglesia no se dé cuenta de la situación. Si ellos no conocen la fuerza de este lado, entonces no deberían enviar un poder de combate significativo. No sería problema alguno enfrentarse contra uno o dos caballeros sagrados. Diablo curvo los extremos de su boca y expresó una sonrisa. Kukukui. Entonces deseas poder, en ese caso, te prestaré mi fuerza, la fuerza de un Mao de otro mundo. Lumachina se arrodilló y juntó sus manos. Así, Diablo se refirió a sí mismo como Dios en aras de los gastos de galletas y con el fin de evitar el matrimonio. A la mañana siguiente y cuando el grupo de Diablo fue al comedor de la posada sólo los cuatro, Krum y Edelgard, quienes rara vez se despiertan tan temprano, estaba allí. Lumachina abrió los dos ojos lo más que pudo. ¿Qú, qué es esto? Este poder siniestro, oscuro y maligno que brota de estas personas y... Krum se puso de pie sobre el asiento. ¡Nuahu! ¿Qué es Tonanodesu, esta persona? Ella tiene el hedor de ese tipo. ¿A qué tipo te refieres? Krum gritó ante la pregunta de Diablo. Dios. Es asombroso, ellos en realidad son polos opuestos. Al parecer Lumachina podía ver el poder mágico del mahou que Krum emitía de su cuerpo. Si Diablo no estuviera haciendo su rol y fuera un genuino mahou, probablemente ella no lo hubiera confundido con Kami-sama. Incluso Krum, ella pudo sentir que Lumachina era la gran sacerdote mayor, la que estaba en la posición más cercana de Dios. Krum no tenía ninguna malicia hacia las personas y las rachas, pero al parecer su odio hacia el Dios que la había sellado por mucho tiempo, era muy fuerte. Esto se convertirá en una pelea si continúa así. Tenían que ser detenidas. Ustedes dos, no piensan pelear delante de mí, ¿verdad? Chica con el oscuro poder mágico, chica con el hedor de Dios, eso solo sería ruido que me disgustaría, ¿saben? Lumachina bajo sus hombros. Yo, lo siento por hacer semejante escándalo. H.M.P.H.I. Hará que las galletas tengan mal sabor, ella debería sentarse lejos de Mauna no de su... Krum volvió a sentarse en su silla. Incluso Edelgard, ella parecía que en cualquier momento iba a saltar sobre ella, lentamente bajo los puños. Con las cosas terminando sin volverse un gran alboroto, Rem y Shera dejaron escapar suspiros de alivio. Diablo también secó su sudor frío en su mente. Su compatibilidad es de lo peor. Como había una gran cantidad de personas, el grupo de Diablo también usó la mesa que estaba al lado de la de Krum. Mientras desayunaban, Rem le dijo al grupo que estaba en la mesa de Krum la conversación de la noche anterior. Y... Y eso por esa razón que escoltaremos a Lumachina a una ciudad que se llama Zircon Tower, la cual queda en el antiguo territorio del Mao. Fumu, Fumu. Y... Ya que toca hacer preparación para el viaje, partiremos mañana en la mañana. Mira Nano de su... Mientras asentía, Krum le puso una galleta a Rem en su mejilla. Edelgard levantó su mano un poco. Podría. No importa. Podría ser y... Urgente. ¿Tienes algo que hacer? Edelgard. Tiene trabajo. Ella estaba hablando como si un jugador fuera invitado por primera vez a un juego. Rem la deó la cabeza. ¿Podrías decirme más detalles sobre aquello? Es esto. Lo que ella estaba sosteniendo era un póster el cual decía. Se contratan empleados en la pastelería Peter. Rem estaba estupefacta. Ah, ¿acaso estás buscando empleo? Edelgard. Por el bien de Mao-sama. Lo jare. Orgullosamente sacó su pecho. Esa es una lealtad admirable. Y esa habilidad que tienes para actuar es admirable, pero... ¿Sabes cuál es tu rol acá? Mao-sama, sirviente. Así es, así que por favor, ten mucha precaución. Claro. Edelgard hizo una señal con el dedo, la cual no podía ser transmitida por televisión. Lumachina no pudo seguir el flujo de la conversación así que quedó desconcertada. Eso era razonable, ya que habían dos personas que afirmaban ser el Mao, además una de ellas era una niña pequeña y su criada que la acompañaba parecía ser un ser demoníaco. Era demasiado problemático explicarlo. Diablo dijo lo que estaba pensando en la noche anterior. Krum y Edelgard se quedarán aquí. Rem puso su mano en su propio cuello. Krum tiene una gargantilla de esclavitud en ella, ¿no hay problema con eso? Esto se convertirá en un experimento sobre ese tema, no tenemos forma de adivinar las limitaciones con la distancia sobre eso, ¿verdad? ¿Va a estar bien? Vamos a pasar por varios pueblos antes de llegar a Circon Tower. Llevarlas a ellas dos y pasarlas por la puerta, probablemente causaría algunos peligros considerables. En particular, el maquillaje de Edelgard, fue hecho con la habilidad de May, la encargada de la posada, además no era algo que se pudiera hacer fácilmente. Si lloviera, estarían en un gran problema. Además ella está siendo perseguida por otros seres demoníacos. Está bien ya que Ciudad Faltra es protegida por la barrera, pero ¿y? Cuando salgamos no sabemos lo que sucederá, además no hay barrera en Circon Tower después de todo. Es cierto eso. Rem se sorprendió y alzó la voz. Shere inclinó su cabeza. Lo que impide que los seres demoníacos y las bestias demoníacas entren es la barrera, ¿verdad? ¿Están bien sin que exista una barrera? ¿Podría ser que la ciudad sea diferente en este mundo? Aún así, en el juego aquella ciudad no tenía ninguna muralla o barrera. Diablo se encogió de hombros. Sabremos si hay o no hay una vez que vayamos, en cualquier caso, es más seguro si Crum y Edelgard se quedarán aquí, al parecer han asumido un trabajo acá después de todo. Cuando miro hacia la mesa en la que estaba Crum, ellos asintieron fuertemente. Uno, Mao no irá a un lugar en donde no hayan galletas. Aunque yo estaba pensando en su seguridad personal y... Bueno, como ella aún es una niña, puede que no pelee, así que no me voy a preocupar por pequeños detalles. Crum, te daré órdenes, escúchame con atención, primero que todo, cuídate mucho, después de eso, protege a las personas a tu alrededor y asegúrate de escuchar a la gente de la posada. Umu. Déjamelo a mí. Mientras decía eso, ella puso una galleta en su mejilla. Él empezó a preocuparse sobre si Crum la había puesto atención. Mu. Si te puse atención, dijiste. No te mueras, protege y obedece, ¿verdad? Normalmente yo sería la encargada de mandar a los seres demoníacos, pero como Mao es alguien magnánimo, lo aceptaré enano de su. Al parecer ella había entendido. Pero aún así, él no sintió el flujo mágico de ella. Estoy empezando a dudar si realmente hay una fuerza a la cual haga que me siga. Pero ella tenía la gargantilla de esclavitud puesta pero y... Ren levantó una mano, la chica encargada de la posada se acercó. ¿Necesitas algo? Si la comida no fue suficiente, te traeré un poco más. Ren le dio una breve explicación sobre lo acontecía. Y... tendremos un viaje un poco largo, al parecer diablo, Shera y yo tendremos que salir de Ciudad Faltra por un tiempo, entonces dejaremos acá a Crum y a Edelgard, así que me gustaría pedirles que por favor las ayuden. Claro, no hay problema conmigo. Shera abrazo a Crum. Crum Chan. Debo salir un tiempo a trabajar ¿vale? Ya veo, no te preocupes, Mao está bien incluso sola, así que me aseguraré de practicar mi canto, ya memorice hasta el estrofa 32 de la canción de la galleta Nano de Sue. Bien, muy bien. Una vez que regreses, asegúrate de enseñarme la canción del chocolate, ¿entiendes? Claro, me aseguraré de hacerlo. No puedo evitar preocuparme ya que eres un poco débil Nano de Sue, así que te daré un poco del poder de Mao. ¿Qué? A pesar de que no soy un ser demoníaco, ¿puedo recibir algún poder de Crum Chan? En este, mira, en este. Crum extendió la mano. Tocó el arco de Shera. El poder mágico del Mao se pudo ver cómo impregnaba el arco, Diablo esta vez fue capaz de sentir el poder mágico. Ren pensándolo se puso de pie, Lumachina de inmediato agarró su símbolo sagrado y lo apretó, incluso fue suficiente para que Diablo secretamente llevara su mano a su bolsa de ítems. Una gran cantidad de poder mágico fue emitido. Había un lazo blanco en el arco de Shera, pero inmediatamente se transformó en uno de color azabache con cierto poder siniestro en él, los ojos de Shera se abrieron. ¡Wahua! Se convirtió en un arco de apariencia más fuerte. ¡Fu fufu, debería bastar con eso Nano de Sue! Se siente un poco maldito, pero ¡y! Gracias, Crunchan. Haciendo un sonido de Yu, ella la abraza una vez más. El arco de Shera originalmente poseía poder mágico, así que parecía ser un tesoro en este mundo, pero en el Morbicross Reverie, debería estar en un nivel de cuando lo obtengas, apúrate y véntelo en la tienda de armas. En cuanto a clasificación hay N, normal, R, raro, o señor, super raro, este estaba en categoría R. Sin embargo, al poseer el poder mágico que le había otorgado Krum, este no era normal, ni siquiera del nivel del equipo de Diablo, pero ¿y? ¿Sería señor? No, esto se podría llamar SSR, super super raro. Si la gente que gastó su tiempo en buscar estos artículos, al ver este estarían en éxtasis ya que su probabilidad de aparición es menor del 1%, así que al ver este método sin duda llorarían, eso sería algo escandaloso. Él estaba contento de que la chica no tratara de ir a la guerra con las demás personas y razas. Dos semanas después. Calendario del reino de Licelia. Año 164, mes 7, día 20, medio día. Recibiendo viento directamente en las velas, un barco que navegaba por la arena se movía. Era un pequeño yate de madera que le cabían alrededor de 10 personas, lo interesante era que la ubicación no era el mar, sino era en medio del desierto. este yate tenía un casco fortalecido con magia, por lo cual podía atravesar grandes olas de arena y navegar en estas. Siendo su primera vez en este transporte, Shera estaba extremadamente emocionada, Rem en cambio estaba nerviosa, en cuanto a Lumachina ella le rezaba a Kami-sama todo el tiempo. Diablo ya había experimentado este transporte en el juego de Morb Cross Reverie pero aún así esto se siente genial. Él se cruzó de brazos y se sentó armoniosamente como un mahou pero se le dificultó distimular la sonrisa. El capitán del barco, el cual llevaba una tela negra en su cabeza, señaló al frente y gritó a todo pulmón. Circón tomó a la vista. Humu. En el horizonte no se podía ver nada más que arena marrón clara pero a la distancia se podía ver una torre deformada y alrededor de ésta había unas tiendas de campaña. En el desierto, en el medio había un hermoso lago. Esto era conocido como un oasis. Luego más de cerca, en el centro del lago había una torre color arena pero mirando de cerca en lugar de ser de arena parecía ser de piedra y o mejor dicho, era de un tipo de arena preciosa. Esta era levemente transparente, la luz se podía reflejar en el interior y se dispersaba. Se notaba que ésta no era una estructura de las rachas, se decía que esta torre había sido construida por seres demoníacos. Ellos por fin habían llegado al antiguo territorio del Mahou. Hace sólo 30 años, esta tierra era dominada por el Mahou, aquí vivían seres demoníacos y bestias demoníacas. Mientras la velocidad del barco se ralentizaba, Ren finalmente recuperó la compostura. Y pensé que iba a morir en este viaje. Cucucuy y qué sorpresa, eres una cobarde. Sus mejillas se sonrojaron un poco. Y Diablo, es posible que no entiendas esto, ya que puedes volar tan alto como quieras, no soy buena viajando, ya que no me gusta movilizarme en objetos que no sean mis pies, tanto en carruajes como en barcos y es algo a lo que te llegas a acostumbrar. Y sí, sin embargo, llegamos acá con facilidad. ¿Acaso sería mejor haber tenido dificultades? No, por supuesto que no. Diablo, hablaste como si estuvieras familiarizado con el territorio del Mahou, ¿acaso esta no es la primera vez que vienes acá? Muy. Diablo se había presentado a sí mismo como un Mahou que había venido de otro mundo, así que por obviedad era un poco raro si él estuviera familiarizado con este territorio, aún así a Diablo este terreno le parecía fantástico. Porque y en otras palabras y aunque no he venido antes acá, lo sé, porque soy un Mahou eso es algo natural de nosotros. Eso fue preocupante. Fue un escenario tan preocupante que si hubiera fallado, ellas lo hubieran rechazado por eso. Pero aún así, Rema sintió. Y los Mahous tienen esa habilidad ¿verdad? Que buena chica. Ella terminó sintiéndose como si él le hubiera acariciado la cabeza. Diablo obviamente ocultó su confusión, se cruzó de brazos y se reclinó hacia atrás sintiéndose autoimportante. Uno, como soy un Mahou es obvio que esté familiarizado con el territorio del Mahou. A pesar de que tuvieron algunas dificultades en el viaje, como perderse en la carretera, tener mal tiempo y no ser capaces de encontrar al barquero y... El mapa de la ciudad era distinto al que se encuentra en el Morbic Cross Reverie. En cualquier caso, esto era enorme. Eso también había sucedido con la distancia entre Ciudad Faltra y la Torre de las Estrellas, pero en este caso, era mucho más grande en comparación al juego. Debido a eso, él se había confundido con el camino varias veces, hasta que por fin se pudo familiarizar con él. Incluso en el juego una mazmora que era en línea recta, en este mundo, ésta se desviaba un poco, sin embargo esto sería algo natural si se tratara de una caverna no artificial. Además, el hecho de que Diablo olvidó una porción del mapa también fue una razón para las dificultades. Como él viaja solo con transferencia después de subir de nivel, había pasado mucho tiempo desde que él había atravesado el área desde Ciudad Faltra hasta el territorio del Mahou, pero y... Diablo casi nunca había estado en un equipo con otras personas. Ah, supongo que estoy en un equipo ahora mismo. Para Remixera, ésta era la primera vez que venían a este lugar, sin embargo, Lumachina era alguien que parecía ser más una persona escoltada que una compañera. Creo que era algo como estoy y la voz que accidentalmente ella murmuró fue ahogada por el sonido del barco siendo empuagido en la arena fuera del camino. Cuando entraron a la ciudad, el barco de arena se acercó al muelle. Aunque se llamaba muelle, era diferente al que se mostraba en la orilla del mar. En este momento, el lugar que cruzó fue el desierto, pero la arena estaba incluso entre la ciudad, así que no había mucha diferencia. El muelle estaba en una pendiente por el hecho que no podía detenerse por la altitud del bote y la arena. Justo cuando cargaban un gran equipaje y estaban a punto de saltar. Shira grito ya llegamos. Así ella saltó del bote. Haciendo un sonido de fubo aterrizo en ambos pies, pero sus piernas fueron enterradas en la arena, ella se puso de rodilla y exclamó, Fugiaia. Y te dejaremos atrás, ¿sabes? ¿Estás bien? Rem y Lumachina Trabajaron usando el muelle, Diablo hizo también lo mismo. Espera, espera, no puedo salir. Cuando trató de salir, ella se enterraba cada vez más en la arena, había una gran cantidad de arena en esa área, era sorprendentemente difícil sacar el pie. Diablo agarró el cuello de la camisa de Shira y la levantó, la arena caía de ella, incluso tenía arena en el interior de sus botas. Dado a su gran diferencia en cuanto a físico, Diablo solo se hundió un poco. H.M.P.H.I. Gracias, Diablo. Y U.O. ya se aferró fuertemente a él. Ellos dejaron atrás el barco de arena. En la calle principal, había tiendas redondas que parecían panqueques alineados a la izquierda y a la derecha, el camino de arena continuaba dentro de la ciudad. Haciendo ruido, los niños se acercaron a ellos. Tu equipaje, lo llevaré. Tu equipaje, lo llevaré. Tu equipaje, lo llevaré. Este tipo de cosas no sucedían en el juego. Rem detuvo a Shera quien iba a pedirles que lo hicieran. No hagas eso, ellos llevarán tu equipaje, si lo llegan a hacer ellos exigirán un pago por ello, ¿sabes? Es así. Ya que no tenemos equipaje pesado como para confiárselo a alguien, es mejor llevar esto nosotros mismos. Ok. Lumachina hizo una cara triste. Probablemente ella tenía pena por los niños de aspecto pobre. Rem la llamo. Y están usando a propósito esas ropas andrajosas ¿sabes? Si miras su complexión, sabrás que están comiendo adecuadamente, esto es una forma en la que los niños pueden ganar dinero extra. ¿Es eso cierto? Y este método no se limita al antiguo territorio del Mao, hacen eso en cualquier ciudad. Con una mirada de sorpresa, Lumachina miró su entorno. Diablo fue rodeado a la distancia por esos niños codiciosos. Ya sea que se tratara de los cuernos que se podían ver crecer desde su cabeza, o su apariencia la cual estaba vestido de negro, al parecer él emitía una atmósfera la cual era difícil acercarse. El grupo de Diablo caminó hacia la torre. El suelo de arena no cambiaba, pero los edificios sin embargo se aumentaron. Él no le había prestado atención en el juego, pero aunque el suelo era arenoso donde incluso los pies se hundían si uno no tenía cuidado. Había construcciones en piedra, esto lo sorprendió un poco. Y ah, hay una flor. Lumachina señaló. Asombroso, había un lecho de flores en el frente de un edificio en esta tierra ayer. Rem sonrió. Y parece bastante fácil obtener agua en esta zona. Después de todo, hay olor a agua. Shira señaló hacia adelante. Al final de la carretera, el lago estaba allí, pequeñas olas brillaban de él. Ciudad Circontour estaba en el Morbicross Reveria también, además tenía la misma estructura, sin embargo en lugar de un lago, era un foso el que rodeaba la torre. Bien, en el juego, esto era una pequeña base que solo tenía los edificios necesarios para jugar. En Ciudad Circontour de este mundo, habían tanto niños, como sus padres, además habían restaurantes y tiendas de ropa. ¿Qué diablos es eso? Es muy distinto aguda. ¿Acaso era un niño? Mirando de dónde venía, había cuatro hombres que parecían aventureros y un joven grasswalkers con orejas de conejo que tenía una discusión. No, mirando apariencia, ¿acaso el joven también era un aventurero? Él vestía una ligera armadura de cuero y tenía una espada corta. Los grasswalkers era una raza que no cambiaba su aspecto infantil, sin importar la edad que tuvieran, lo más probable es que él no empujó el hombro del niño. Es obvio que el más inútil gane menos de la parte del botín. Oí, oí, oí. Yo fui útil, no. Te gué hasta allí, no. Hice la cerradura, no. Había incluso un tesoro, no. Habían una gran cantidad de monstruos fuertes que salieron corriendo y casi nos aniquilan. Eh. Una casa de monstruos, eh, esa es una cantidad de mazmorras en el antiguo territorio del Mahou, así que probablemente estaban allanando una de esas. En el Morbicross Reverie, la división de elementos adquiridos y puntos de experiencia se realizaba de forma automática, cosas como robar las mazmorras por la fuerza no estaba permitido. Aún así, habían personas que proponían cosas como son parásitos, los jugadores que no hicieron un papel activo, deberían entregar sus recompensas. Aunque como diablo siempre jugaba solo, no estaba relacionado con ese tipo de problemas, él estaba contento que siempre fuera más difícil. Como había pensado, si vas a jugar un Morbic, jugar solo es lo ideal. El hombre panterian mostró una gran espada larga. Bueno, esta es una espada bastante afilada, creo que me la quedaré. La espada estaba envuelta en llamas. Los chicos de los alrededores aplaudieron. Uyoh. Es increíble. Vamos. Bien, Aniki. Eso. Vamos a probarla. ¿Acaso eso era una espada roja? Era un arma que él había reconocido. Esta era un arma rango R, basura y él pensaba eso cuando estaba en el juego, pero en este mundo parecía ser un arma muy valiosa. En el juego, para poder obtener materias primas raras, los jugadores harían acciones sin cuidado y sin tener en cuenta sus vidas, la pena de muerte no era algo leve, pero no era tan peligrosa como la eliminación de la cuenta. Sin embargo, en este mundo, si morían, sería el final de todo. Los que recogían materias primas eran muy pocos, por lo que no circulaban más que armas de baja calidad. De repente Diablo pensó. Pensándolo bien, yo también creé una casa de monstruos en mi mazmorra, además puse ahí una espada roja allí, parece ser una coincidencia y verdad. Nota coincidencia, no lo creo. Y el pet, el chico brazwalker se negó echarse para atrás. Esa espada tiene un balos de 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, F. No. ¿Por qué Diablo solo obtuve una moneda de plata? Una moneda de plata valía 4,000 F. Para alguien que se metió en la mazmorra junto con ellos, eso estaba mal repartido. El hombre pantería en monstruos sus colmillos. Si no fuera por nosotros, habrías sido comida de monstruos ahora mismo. No. Si yo no hubiera estado allí, no hubieras alcanzado el tesoro. No. Oh y estás buscando pelea? Estoy bien si pruebo esto en ti primero, ¿sabes? Él empujó la espada delante de él. Como las llamas eran sólo un efecto, éstas no emitían ningún calor, pero aún así el chico grasualker entró en pánico y retrocedió. Uy. Esa es una cantidad adecuada para un grasualker que sólo se oculta todo el tiempo. Y pero aún así dijiste que la dividiríamos él la sintió de mala gana. N no y así está bien. Debiste haber dicho eso desde el principio, si está bien con esa cantidad, entonces te usaremos nuevamente nos vemos. GAA. Mientras soltaba una risa, los cuatro aventureros desaparecieron en un bar, todavía era mediodía, pero aún así la mayoría de los barres funcionaban mientras brillaba y se servía el almuerzo. Después de que los cuatro aventureros desaparecieron, el chico brasualker levantó la moneda de plata sobre su cabeza. No me jodas. Esos malditos bastardos. Los voy a despedazar. Tratar de lanzar una moneda de plata al suelo y él solo hizo el movimiento para intentar hacerlo, pero a continuación se la metió en el bolsillo. Habiendo visto toda la historia al igual que Diablo, Rem se encogió de hombros. Y cosas similares suceden en todas partes. ¿Te ha sucedido algo así en Ciudad Faltra? Y sí, he tenido recompensas injustas por el hecho de ser mujer. Qué idiotas. Y sí, sin embargo, no dude en invocar bestias convocadas contra ese tipo de gente. Umu. Sheda y Lumachina estaban al frente del lecho de flores y hablaban con entusiasmo sobre cómo recoger las. Parece que la conversación de los aventureros no les había llegado a los oídos.